Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el segundo ciclo del Seminario Permanente Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. Agradecemos la presencia de todas y de todos. En esta quinta sesión nos acompaña la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, la doctora María de Lourdes Gallardo Parrody, restauradora del Museo del Templo Mayor, y la arqueóloga Judit Alba Sánchez, curadora del museo. Cedo la palabra a la maestra Patricia Ledesma Bouchan. Muchas gracias, y buenos días a todos. Mil gracias por estar hoy con nosotros en esta sesión de nuestro Seminario Permanente, 8 de noviembre. Y bueno, pues hoy tenemos un súper elenco para que nos platiquen de temas que normalmente a veces no alcanzamos a ver porque están en otra parte del mundo, y también pues les agradezco mucho el esfuerzo de conectarse por Zoom, en particular a Lola que se está desvelando por estar hoy con nosotros ya después de una jornada de trabajo. Y gracias también a Sandra y a Katy que están hoy con nosotras. Vamos a empezar con el tema de Sandra y de Katy, que tiene que ver con un trabajo sumamente impresionante y también muy reconocido incluso a nivel internacional sobre el proyecto CAPAC-ÑAN. Sandra es licenciada en arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma de México, y en gestión cultural por la FLAXO en Argentina. Actualmente ella es coordinadora de la Unidad de Puesta en Valor y Educación Patrimonial del proyecto CAPAC-ÑAN en sede nacional. Y por su parte, Katy Pilko es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desenvuelto en el sector público peruano, donde trabaja en proyectos con énfasis en sistemas de interpretación cultural y señalización asociados a las rutas de la red vial Inca. Entre sus áreas de interés está la aplicación de la arquitectura accesible en proyectos asociados a los capinos y sitios arqueológicos de CAPAC-ÑAN. Pues les doy la bienvenida a ambas y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ellas nos van a hablar sobre las aproximaciones, sobre la interpretación del patrimonio, una mirada desde el proyecto CAPAC-ÑAN. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la presentación. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias también a María Lourdes por invitarnos y por permitirnos presentar esta experiencia desde el área andina. En esta oportunidad presentaremos cómo estamos trabajando desde el proyecto CAPAC-ÑAN algunos aspectos de la interpretación del patrimonio. Pero para poder entender un poco esto, queremos primero ver qué cosa es el CAPAC-ÑAN. El CAPAC-ÑAN es un vocablo quechua que significa gran camino y es usado desde el siglo XV para describir al complejo sistema vial que funcionaba como una columna vertebral articulando los pueblos de Tahuantinsuyo con los centros provinciales administrados desde el Cusco, el ombligo del mundo. Desde esta ciudad partían cuatro caminos dirigidos hacia los cuatro suyos que hacían posible toda la integración. En tiempos de los incas, muchos de estos caminos fueron construidos en la sierra en periodos anteriores, pero fueron unidos a través de lo que llamamos nosotros el camino longitudinal de la sierra. Este camino, conocido como el camino real inca, fue el camino principal y el más extenso camino del sistema vial, llegando por el norte hasta Colombia y por el sur hasta Chile. Es uno de los caminos mejor construidos de todo el Tahuantinsuyo con amplias calzadas empedradas, diversos puentes e importantes centros administrativos. Más adelante, con la llegada del inca Tupac Yupanqui, este inca mandó construir el camino longitudinal de la costa, que recorría casi 2.500 kilómetros, es decir, todo el litoral desde el norte del Perú hasta Chile, conectando también los principales asentamientos arqueológicos de la costa. Completaban esta intrincada red de caminos los llamados caminos transversales, que son las vías que se desprenden del camino longitudinal de la sierra, atravesando las montañas y siguiendo el curso de las quebradas en dirección hacia la costa, para finalmente unirse con el camino longitudinal. Estos caminos unieron diversos asentamientos de gran relevancia para el Estado Inca. Gracias al flujo de comunicación que permitió el Capañán, los incas pudieron tener una efectiva organización en todo el Tahuantinsuyo. A lo largo de esta red, se creó un conjunto de establecimientos que estaban localizados y organizados, y permitieron toda la integración y el control de las regiones. Así, podemos encontrar los chasquihuasis, donde los mensajeros esperaban a las comunicaciones que debían enviar a otras localidades. Los tambos, que eran lugares que permitían a los viajeros descansar y abastecerse para poder llegar a diferentes comunidades, los centros administrativos. Y los llamados centros administrativos provinciales, donde los gobernadores incas mantuvieron el control de las provincias con un conjunto de edificios, como por ejemplo las callancas, que servían de hospedaje a funcionarios, o las canchas, que podían ser viviendas y talleres de producción de bienes, o las colcas, que son espacios de almacentamiento para varios recursos y algunos espacios públicos para actividades rituales, como baños, plazas, el ushnu, etc. Durante la conquista y la colonia, muchos de estos caminos se siguieron usando, pero también muchos se abandonaron, ya que la introducción de nuevos animales de carga diferente a la llama, como los caballos, las mulas o los burros, no estaban preparados para transitar por estos caminos. Por ello, como podemos ver en la diapositiva de la izquierda, se construyeron caminos paralelos, para que justamente, paralelos a los caminos prehispánicos, o se abrieron nuevos para que justamente estos caminos, estas mulas, estos nuevos planes de transporte pudieran pasar por ellos. Pero sin embargo, muchos de los caminos, pedestres sobre todo, se siguieron caminando, se siguieron usando y se siguieron recorriendo. Con la introducción de medios mecánicos, se abandonan un poco estos caminos a caballos o de asémilas para habilitar las carreteras. Para muchos de las carreteras, muchos del sistema vial de transporte provincial y local actuales, han seguido las trazas de los caminos prehispánicos. Es decir, que si físicamente bien, ya no existen estos caminos prehispánicos, los mismos trazos siguen siendo usados como medio de comunicación y de transporte. Habiendo pasado casi cinco siglos, desde que el Kapañán aún sigue vigente para muchos pueblos en el territorio andino, quienes lo siguen usando y se siguen comunicando a través de ellos y mantienen muchas tradiciones vinculadas a los saberes y a sus prácticas ancestrales. Tomando en consideración que el Kapañán es un patrimonio de amplia importancia cultural y social, en las poblaciones, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, decidieron presentarlo en la lista del patrimonio mundial del UNESCO en la categoría de itinerario cultural. Lo cual fue otorgado, la declaración que fue otorgada en junio del 2014. Este esfuerzo colectivo de más de una década es un ejemplo pionero de lo que pueden hacer varias naciones para proteger y dar a conocer su patrimonio. A partir de la declaratoria del patrimonio cultural, bueno, y un poco antes, ya cuando se venía trabajando el expediente técnico, el Kapañán en Perú ha trabajado con tres objetivos principales. El primero es preservar los valores culturales de los bienes, es decir, preservar los valores de esta red de caminos y de los hitos asociados que formarían el sistema andino. Lo segundo es difundir la importancia del Kapañán como patrimonio de primer orden por su significado y su contexto social y económico que vincula a diversos pueblos. Y lo tercero es contribuir con el desarrollo de las poblaciones actuales vinculadas al Kapañán, tomando justamente como eje de desarrollo su patrimonio. Y al mismo tiempo hemos trabajado dentro de cuatro pilares, los cuales son primero la investigación, que es la investigación que es fundamental para nosotros para poder poner en valor y usar el camino, para poderlo usar y poder poner en valor este camino y los sitios. Necesitamos conocer por dónde pasa el camino, qué se ha perdido, qué se sigue usando, cuáles son las poblaciones asociadas a los caminos, si se usa, si no se usa, si se dejó de usar, si más bien es una carretera, es una vía local, etc. Y para esto nos sirven las investigaciones de diferentes ámbitos. Luego está la conservación, que nos permite justamente conocer cómo se encuentran el camino y sus monumentos y poder planificar la mejor manera de intervenir en ellos. En tercer lugar está el uso público, que es la finalidad por la cual las hacemos las intervenciones. Finalmente lo que nosotros queremos es que la gente que lo usa y que lo ha seguido usando pueda seguir continuando caminando y usándolo a través del tiempo y en el futuro también y que puedan seguir empleándolo dentro de sus formas tradicionales y también para visitas culturales y para visitas turísticas. Y por último está el desarrollo local, que busca el beneficio de la población a través de sus recursos culturales asociados a Trapanián de manera sostenible y cuidando el patrimonio. Como uso público, es que el proyecto ha comenzado a trabajar en la musealización de sectores, de secciones de camino y de sitios asociados. Para un bien tan extenso y tan diverso como es el camino, nosotros necesitamos crear una herramienta que nos permita mostrar la información gráfica y textual que aporte en la mejora de la observación y la interpretación de los bienes. De esta manera nosotros pensamos que la musealización nos permite brindar información que entrelaza lo que queremos enseñar con las herramientas justamente con los preconceptos o los conceptos generales conocidos por el público a través de ellos y generar una comunicación, una conexión con los bienes expuestos para comprenderlos y disfrutarlos. Una de las herramientas básicas que nosotros hemos utilizado en la musealización, entre otras, porque la hemos escogido porque nos sirve mucho nosotros, es la colocación de paneles o de señales. Debido a que la mayoría de los recursos patrimoniales con los que cuenta el proyecto se encuentra primero al aire libre y están dispersos en todo el territorio nacional, lo cual no siempre nos permite hacer una visita guiada a estos sitios. Los paneles son la herramienta que hasta este momento estamos usando para justamente poder difundir esta investigación de capacidad. ¿Cati? Sí, buenos días. Ahora les voy a hablar un poco de la conceptualización de la panelería. La creación de estos señales o paneles está relacionado con tres factores claves que apoyan al visitante en la comprensión del patrimonio. El primero es el tipo de mensaje en que debe captar la atención del visitante u usario, permitiendo una rápida comprensión del tema. Debe generar un vínculo entre este visitante y su patrimonio y a partir de la observación y la asimilación de la información. Como segundo punto es la ubicación de estos paneles. Es clave porque la posición en la que se encuentran debe demostrar claramente el bien que se está interpretando. Y por último, el diseño de los paneles o señales, lo que no solamente está relacionado con los modelos, sino también con la organización interna del mismo panel. Textos, imágenes, tipografía, colores, etc. Comencemos entonces por este último factor, el diseño de estas señales. En nuestro caso, lo hemos dividido en tres componentes. Una estructura portante, asociada a un soporte y una identidad visual. Después de realizar un diagnóstico de las señales preexistentes en varias de las zonas arqueológicas administradas por el Ministerio de Cultura y tomando en consideración que queríamos posicionar un diseño que nos caracterice, se tomó la decisión de trabajar con una estructura portante de forma trapezoidal. La forma está relacionada con los monumentos incas, en los cuales los diseños trapezoidales son usados en distintas construcciones, como vanos, ventanas y puertos. La estructura portante es sencilla de construir, con elementos autónomos, cuyo funcionamiento no depende de ningún tipo de red eléctrica, de gas, etcétera. De bajo mantenimiento, de alta resistencia al desgaste y vandalismo, así como eventos climáticos, llámese lluvia, frío, calor, humedad, salinidad, etcétera. Asimismo, permite jugar con los tamaños y con los materiales usados en construcciones locales. Y finalmente, la mano de obra requerida para esta construcción es especializada y por tanto, se puede usar la mano de obra local. Asociada a esta estructura está el soporte donde se colocarán los diseños. Para este caso, en particular, se escoció una placa de alucobón más conocida como ACM, que es un panel formado por dos láminas de aluminio y un núcleo central de polietileno masivo, que es usado actualmente en señales al interior de instituciones, en soportes de señales externas, en señales de tránsito, así como en exterior de edificios, llámese en la fachada. La identidad visual es lo que permite que nos identifiquen como un proyecto que apareció, lo que sintetiza nuestra esencia y es lo que va a permitir que nos recuerden. Por ello, la identidad se ha trabajado desde cinco elementos fundamentales. El primero es la tipografía. Se ha utilizado el tipo de letra denominado match o T, que asimila las diversas formas que encontramos a lo largo del capaño. La semejanza radica sobre todo en las terminaciones semi-trapezoidales que comparten con las estructuras cincas. Con estas similitudes se logra una gran gráfica sólida y apropiada. Puede ser fácilmente visible a gran distancia por el tamaño y el visor escogido. Los pictogramas tomamos como punto de partida el repertorio de pictogramas universales preexistentes. Se ha rediseñado el sistema en función a un estilo particular y apropiado con la identidad precedente. El dibujo se ha devastado en las terminaciones de la tipografía principal match o T. El empleo de materiales en formato crudo minimizando el uso de pinturas vinilos etc. No solamente por su corta vida útil en el exterior sino por sus consideraciones logísticas y colores. De esta manera los textos y diseños son cortados en bajo relieve sobre el ACM lo que semeja a un calado porque retiras la primera capa de aluminio y dejas expuesta la capa interna del polietileno masivo que es de un color oscuro. Como corto es la consideración de la gran variedad idiomática que tenemos. La información se coloca principalmente en dos idiomas según la ubicación geográfica y el público objetivo teniendo en cuenta también las variantes del quechua de nuestro país. No es lo mismo el quechua de la costa de la sierra norte al centro o al sur que incluso se habla también de otro idioma llamado el ayimaya. La traducción se realiza con el apoyo de la dirección de lenguas indígenas del ministerio de cultura y es validado por la comunidad que es colindante a la señal. Y por último la incorporación de algunos recursos tecnológicos que funcionen de manera autónoma dentro de las posibilidades de soluciones. Estos paneles quedarían diseñados de esta manera y así serían las familias de paneles o señales resultantes. Ahora, para los temas de ubicación y mensaje de los paneles el proyecto ha trabajado directamente con las poblaciones aledañas donde se colocarán las señales. La ubicación de estos paneles es clave para una buena interpretación porque la posición en la que se encuentren deben demostrar claramente el bien que se está interpretando. En las sesiones con las comunidades se busca trabajar de manera conjunta con ellos recorriendo la zona primero para ubicar los espacios que quieran señalizar que sean importantes no solamente para los investigadores sino también para las comunidades. Pueden ser tanto bienes patrimoniales dependiendo de su grado de conservación como naturales y asimismo se busquen considerar facilidades de acceso inicio y fin del circuito la orientación la seguridad y las expectativas que pueden generar en los mismos usuarios. Asimismo se hacen mapas interpretativos y croquis que nos permitan escoger el mejor tipo de señal para cada uno de los puntos. Incluso se han preparado maquetas a tamaño real lo que nosotros decimos uno en uno para ver la proporción y en sí se hacen varias salidas de campo con los investigadores y los usuarios para corroborar los puntos que serán incluidos en el circuito y confirmar la viabilidad de esta propuesta. Sandra. Sí, gracias. Una vez determinados los puntos y los tipos de señales a ser colocados trabajamos en conjunto el guión del circuito y el mensaje que se dará en cada uno de los paneles. En sesiones conjuntas con las poblaciones aledañas o con las comunidades aledañas donde se colocarán estos paneles se elabora un preguión que es un documento donde se colocan los temas y la información que queremos transmitir en cada uno de los puntos. Los textos planteados se cuidan mucho de que no sean muy técnicos para que estén entendidos por todos y por todas además los textos más adelante tienen que ser adaptados un poco porque como han visto en las señales que hemos presentado los textos tienen entre 200 y 400 caracteres entonces tiene que ser híbridos espacios por lo tanto la información tiene que ser muy concisa y en todo este proceso nosotros nos convertimos en mediadores entre los elementos culturales y naturales que se quiere musealizar los comuneros y comuneras que viven en este espacio y los visitantes a los cuales se les va a también dar van a ver también estos paneles. Si bien han visto las señales no usan muchas imágenes como decía Cati estamos usando también un poco de tecnología con estos señales QR donde nosotros queremos colocar ya hemos colocado en algunos casos planos croquis 3D de estos por ejemplo estos los 3D de estos edificios donde han sido colocados también estamos colocando autos en algunas zonas etcétera todo esto para poder ampliar un poco la información que recibiría el visitante finalmente la construcción de paneles o de las señales también es una acción compartida entre el proyecto y la comunidad de esta manera intercambiamos experiencias saberes y conocimientos sobre los materiales las técnicas constructivas locales así como los acabados y unos y otros aprendemos a conseguir un panel que se metice lo mejor posible con el entorno lo que sí es asumido por el proyecto son las planchas de alucobón o ACM que son instaladas son transportadas a este lugar de la instalación de los paneles en los últimos años nosotros hemos instalado panelería en nueve sitios y caminos a lo largo del país por lo que trabaja el proyecto CAPABIAM y en base a eso tenemos algunas lecciones aprendidas que nos gustaría compartir con ustedes primero es que el sistema de señalización debe tener una personalidad única y debe reforzar la identidad del proyecto es una de las cosas que también hablaba Katy cuando trabajamos en estos paneles trapezoidales porque queremos que nos recuerden como proyecto queremos que sepan que es unos paneles hechos por el proyecto y que hemos trabajado juntos con las comunidades lo segundo es que se genere identidad para todas las señaléticas es decir todos los elementos que compongan las familias señales más allá de la función tienen que tener rasgos comunes por eso es que las familias señales que Katy presenta la mayoría tiene estos es el ángulo es la idea que sean trapezoidales es la letra etcétera pero todo debe estar generar la identidad todos los elementos complementarios también deben unificarse como parte de una misma experiencia tuvimos la experiencia de estar haciendo un circuito inclusivo en un sitio cerca aquí a Lima en Cineguilla incluso el tema como decíamos de los baños o el tema de los cómo se iban a poner las señales el tipo de señales que se iban a poner en regla también son parte de este sistema de señalización el sistema debe resistir a los diferentes escenarios el Perú tiene en cuanto a escenarios climáticos son muy diversos mientras aquí por ejemplo donde estamos puede estar saliendo un poco de sol en la sierra puede estar lloviejo uno viaja a muy pocos kilómetros y tiene diferentes tipos de clima y entonces nuestro sistema debe resistir justamente a todos estos escenarios climáticos y de dispersión geográfica lo otro es que se debe eliminar los sistemas de señalización antiguo no sé si a ustedes les pasa pero a nosotros nos pasa muchas veces nuestro sistema convive con otros sistemas del Ministerio de Cultura del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Turismo y muchas veces pasa que ponemos una señal y nos olvidamos sacar la señal anterior entonces es importante para que no exista confusión sacar las señales antiguas e eliminar que la lectura sea apropiada y finalmente cualquier sistema de señal que simplemente debe estar condicionado como decíamos a la existencia de otras señales porque en nuestro caso convivirán con estas otras señales un poco esto es lo que hemos aprendido cuando hemos estado trabajando y a futuro estamos dentro de los desafíos que se nos presentan a futuro está justamente el monitoreo de las señales instaladas tanto en el soporte como en el contenedor el ACM queremos ver cómo se comporta porque es la primera vez que estamos poniendo este tipo de señales con esto estamos apostando por poner este tipo de señales a nivel nacional nos han puesto señales de metal entonces nosotros estamos apostando a poner un tipo de señal diferente y justamente queremos hacer el monitoreo con fichas de instalación con fichas de mantenimiento para ver cuánto tiempo duran también estas señales tanto el soporte como el ACM y las afectaciones que tendría este monitoreo nos va a permitir recabar información sobre la idoneidad de los materiales donde se encuentra la idoneidad del movimiento que le estamos dando las afectaciones que puede tener de manera antrópica o medioambiental sin embargo creemos que el desafío más importante es que este sistema de señales sea usado y mantenido por las comunidades con quienes hicimos justamente con quienes comenzamos a construir justamente este sueño de poner señales justo en el patrimonio que tienen las comunidades entonces esto sería nuestra presentación muchas gracias mil gracias Sandra y Katy creo que tenemos mucho que platicar primeramente pues el reto que involucra interpretar proteger estudiar un un área geográfica que habla de movimiento de circulación de infraestructura de redes de intercambio de redes sociales de influencia que además es una extensión súper larga y que seguramente también involucra incluso cambios en la geopolítica actual entonces obviamente ustedes ya lo ya lo mencionaban ahí también es muy importante pensar en el tema del mantenimiento que a veces se nos se nos se nos va de o no lo pensamos con con la suficiente seriedad muchas gracias por darnos esos tips de materiales Katy tan tan interesantes a ver si ahorita los platicamos con más detalle porque aquí en México también se han hecho varios experimentos sobre qué tipo de material es el ideal para aguantar como dicen desde las partes más desérticas hasta las partes más lluviosas pasando por el centro pensando en que debe haber una uniformidad que le permita a la gente que vaya a los distintos puntos entender que es parte de lo mismo del mismo discurso o al menos de la misma institución y eso siempre ha sido un reto porque además necesita no sólo una durabilidad y un tema de mantenimiento sino la posibilidad de poderse cambiar más adelante entonces también hacer las cosas de manera permanente que nunca más se vuelvan a cambiar pues finalmente el conocimiento científico va avanzando entonces también necesitamos algo que tampoco sea tan oneroso volverlo a cambiar en el momento que haya un descubrimiento como siempre los hay en el Perú en México en este en casi todos los países que tienen riquezas arqueológicas como las nuestras igual en España en Grecia en Italia entonces pues tampoco podemos hacer algo que dure 100 años porque se tendrá que cambiar Manuel Gandara ¿quieres dar algún comentario? Sí, muchas gracias perdón por no prender la cámara mi internet está muy inestable también me disculpo de antemano si se desconecta o el audio se pierde me da mucho gusto ver que esto ha fructificado me tocó estar en varios países de este camino cuando se estaba apenas tratando de hacer un esfuerzo de cooperación internacional entonces es muy bonito ver que esto ya fructificó y que ahora estamos preocupados mucho por la interpretación me parece genial creo que la solución que se ha adoptado va a funcionar bien entonces dos preguntas en realidad una si este estilo esta identidad institucional se comparte con los otros países del camino y dos si siguieron alguna estrategia de interpretación en particular una estrategia de comunicación en particular yo le puedo responder en cuanto a la identidad institucional estamos justamente estamos creando lo que pasa que el Kapanian es el digamos el Kapanian a nivel internacional es todo un sistema que tiene para regirse y lo que hacemos es por países nos dividimos algunos temas por ejemplo a nosotros ahora nos toca el tema de conservación a Colombia le toca el tema educativo y así sucesivamente entonces una de las cosas que estamos haciendo justamente es probar aquí que tenemos que tenemos digamos unos climas y una geografía tan diversa tan distinta por todas partes tenemos costas y reservas donde tenemos que poner este tipo de señales que queremos probarla para ver si funciona y como decía Patricia si hemos tenido muy buenos resultados que nos hemos presentado pero también hemos tenido algunos fracasos que también son interesantes conversar de los cuales y estamos intentando ver cómo lo solucionamos ahí Katy les podrá hablar un poco de cómo hemos tenido que trabajar el tema en costa pero costa pegada al mar que hemos tenido ahí algunos problemas tenemos un sitio que queda pero pegadito o sea 5 metros 10 metros y entonces sí hemos tenido algunos problemas que solucionar entonces estamos tratando de probar y lo otro de la estrategia perdón eso ya si no lo entendí una estrategia de comunicación es decir qué tipo de valores se están comunicando en la o sea si hay un acuerdo de qué tipo de información se va a proporcionar a lo largo de todo el camino y con qué estrategia en el sentido por ejemplo si están utilizando interpretación temática o alguna otra estrategia de comunicación en particular a ver estamos en nosotros en Perú lo que estamos tratando de hacer es como es declarado itinerario cultural y una de las cosas importantes por la cual es declarada es justamente el tema de el trabajo con las comunidades lo que estamos haciendo es a ver en principio primero investigamos primero se hace la investigación los arqueólogos van trabajan historiadores antropólogos geógrafos etcétera van y trabajan el espacio luego lo que tratamos y bueno y al mismo tiempo de los cuatro pilares se hacen proyectos nosotros tenemos dos tipos de proyectos unos que es a lo largo de un camino proyectos de trama y otros proyectos que trabajan en un sitio en específico en ambos casos trabajamos los temas de investigación conservación y el tema de con las comunidades de inicio desde el primer momento que entramos a trabajar en algunos de los sitios una de las cosas que hacemos es conversar con las comunidades trabajar con ellas y crear acuerdos con ellas que eso nos ha funcionado mucho sobre todo en temas no sé si les pasaré a ustedes pero aquí hay muchos sitios donde están ocupados por personas hace muchísimo tiempo entonces el trabajar con las comunidades desde el inicio nos ha permitido una mayor apertura nos ha permitido conocerlos e involucrarlos en los trabajos entonces cuando vamos a hacer la señalización es como poner ya es la última parte del trabajo y lo que intentamos es es importante para los para nosotros como investigadores y que es importante para la comunidad a señalizar y cómo lo vamos a trabajar porque hemos tenido por ejemplo el caso de un de señalizar una zona arqueológica ¿no? y eso era dentro de esta zona hay lo que se llama un Ushnu que es una plataforma una plataforma para una plataforma alta digamos para eventos que se link en la zona más alta ¿no? en este sitio si uno le decía a las personas este llévame al Ushnu nadie sabía qué cosa era el Ushnu todos lo conocían como el Ekalamachay o la cueva de Ekalamachay ¿qué pasa? hace muchos años una señora que se llamaba Ekalam fue a este Ushnu había un hueco en el Ushnu y encontró o sea puso su casa entonces era la casa de Ekalam ¿no? de la señora Ekalam cuando tú le preguntas a la gente de la comunidad llévame a a Ekalamachay ah ya te llevo si le dices llévame al Ushnu nadie sabe qué cosa es pues tuvimos toda una discusión de qué le ponemos a la señal el Ushnu como debería ser porque es el Ushnu como dicen los arqueólogos los científicos o le ponemos la casa de Ekalam y al final llegamos a una parte media porque justamente una de las cosas que queremos al final es que las comunidades también utilicen estas señales ¿no? y que los puedan llevar no sé si a visitantes a sus hijos turistas etcétera entonces sí intentamos compilar ambos tipos de saberes tanto el científico como el como el los saberes tradicionales que tienen las personas ¿no? de las personas de las comunidades asociadas no sé si eso responde a su pregunta sí en general yo creo que sí muchas gracias y es también muy importante y súper interesante como como hay que llegar a acuerdos con las comunidades porque finalmente ellos son los usuarios diarios o consuetudinarios del espacio ¿no? entonces seguramente también habrá sido un reto porque pues como investigadores tenemos cierta formación pero esta parte ya de de gestión sociales es no está tan fácil nos mandan saludos desde Toluca desde Guatemala también por ahí nos están viendo un saludo colegas de Guatemala Armando Benzerril comenta que lo relevante de Capacñán es que se mantiene vigente con actualizaciones en el entorno de las comunidades indígenas así como también preservar las lenguas muy bien muchas gracias Armando Fabiana Carmen pregunta que bueno también comenta que es importante es felicita por dar importancia a trabajar con las comunidades y se involucre en estas Judit ¿quieres comentar algo? y luego María Baraja nuestra querida restauradora y muchas gracias Pati pues súper interesante este proyecto yo creo que también un poquito como el profesor Gándara ahorita estaba como en esta parte de cómo seleccionar un tema que sea relevante porque tú el camino da para muchísimo ¿no? tengo la fortuna de haber hecho algunos de los caminos lo impresionante es tanto los el patrimonio arqueológico como su patrimonio vivo que eso es como lo súper padre que ahorita es lo que estás presentando entonces ahí como la toma de decisiones entre presentar a lo mejor yo como visitante quiero saber del camino cuáles son las opciones que tengo para conocer esta comunidad y si es una temática que tiene que ver con su preservación de lengua con un modo de de alguna artesanía que se está desarrollando en ese lugar en específico o si es un sitio arqueológico que es de importancia para esa región esa sería como una de las preguntas ¿cómo lograron tomar esa decisión? si es por cuál de estos o si es una combinación de todos y la otra sería este ¿cómo toman también esta decisión de dónde colocarlos? porque existe por ahí por ejemplo una técnica donde también se toma en consideración lo del paisaje hace un ratito mencionabas que el paisaje es súper importante porque es parte precisamente del modo de vida y como se desarrollan muchas de las actuales siembras que todavía se conservan yo creo que es una de las cosas importantísimas de Perú que sigue conservando este modo de vivir y que la gente incluso puede tener esa experiencia vía directamente en este contacto ¿cómo tomas esta decisión de decir en este punto que es el clave que a lo mejor desde aquí se puede admirar todo este paisaje y no solo en el panel podemos leer un pedacito o en el PURL sino que Algamers da oportunidad para que se lleve a la guía o se va al frente de explicar más cosas en cuanto a los temas es que es bien difícil tener una sola temática porque además por ejemplo en algunos sitios puede ser que el asentamiento arqueológico sea súper importante pero hemos tenido en otros donde por ejemplo la idea de que los visitantes y no solamente los visitantes sino la comunidad digamos los hijos de los comuneros conozcan también dónde están por ejemplo los apus principales ¿no? entonces ahí el paisaje es súper importante hemos tenido lugares donde la gente nos dice no es que yo quiero la catarata porque esta catarata es para tal nosotros sirve para tal cosa y es importante los cerros y ahí por ejemplo nos falta con Katy trabajar una señal que sea de panorámica de interpretación del paisaje ¿no? estábamos trabajando en la que por la pandemia el ciudadano lo pudimos terminar entonces en algunos casos es más bien lo que tú decías más por ejemplo estamos señalizando ahora estamos haciendo un recorrido por una ciudad que es Vilcahuaman que es una es interesante porque es una ciudad prehispánica y encima está la ciudad colonial y encima está la ciudad republicana todo está mezclado ahí es más tú llegas a la plaza y al costadito está el Ushnu que todavía lo encuentras está el templo del sol o sea ves en la plaza el templo del sol y la luna subes por el templo y está el templo católico entonces todo está mezclado en ese sitio hay artesanía y ahí lo que hemos optado más bien junto con la población es de hacer rutas como patrimoniales que pueden llegar justamente al caso de unos artesanos ver parte de arqueología pero ver las partes que a ellos también les interesa entonces depende mucho dónde es que cogemos qué temas vamos a trabajar pero casi siempre está basado en el patrimonio arqueológico en el patrimonio inmaterial que se tenga y en el paisaje que es tan importante para esta zona andina y la otra pregunta era dónde colocar las señales si bien hacemos como dijo Katy recorridos en toda la zona vamos buscando estamos buscando también miradores o espacios donde la gente pueda sentarse a disfrutar del paisaje o sea que no solamente sea enseñarles ya vamos por aquí y enseñarles este la huaca este es el sitio este tal cosa sino además espacios donde la gente pueda sentarse a contemplar el paisaje o sea sentarte a descansar y es rico puedes sentarte en una parte alta este este techado porque a veces mucho sol o llueve o graniza y que puedas ver todo lo que pasa en el paisaje y que te puedan explicar un poco el paisaje que está ahí alrededor ¿no? si estamos también tratando comenzamos haciendo en realidad señalizaciones en zonas arqueológicas porque era lo más cercano a nosotros y lo que yo soy arqueóloga entonces y Katy es arquitecto entonces para mí era mucho más esencial trabajar esto de arqueología pero ahora nos hemos metido a temas de paisaje patrimonio cultura inmaterial bien interesante ¿no? estamos trabajando un poco en eso en ver estamos viendo incluso con Katy estábamos pensando en que las bancas que querramos poner también sean parte de esta familia de señales que la banca y el techo también te digan que es Kapanian que no sé que los caminos como vamos a poner las rutas no sé si en México aquí ponen como piedritas a lo largo de los camperos señalizar la ruta dentro de las zonas arqueológicas también eso tengamos que ver de alguna manera que nos pueda también ser parte de esta señalización ¿no? no sé si eso Judith responde a tu pregunta yo creo que sí muchísimas gracias muchas gracias Sandra y es que tienes tiene razón y yo lo veía cuando trabajaba en Tlatelolco que la gente el poder de autoridad de una cédula o de una banca o de un techo es mucha y la gente a veces en lugar de ver el objeto va directo a la cédula y ya luego ve los objetos o el monumento entonces sí es muy importante pensar en la correcta colocación de esos lugares pero que a la vez no obstruya la visual pero que a la vez te permita ver lo que se está o sea si es una serie de retos afortunadamente como arquitecta seguramente tendrás mucho que aportar a esta parte Katy la ubicación de las cédulas y no solamente eso sino que estos tipos paradores incluyendo bancas techos cachos de basura todo tiene que ser también permeable no obstaculizar la visual del paisaje y no es una una visual a 180 sino a 360 grados en donde también tengas el contacto con el clima y con las personas entonces todo todo tiene que confabular para que puedas entender e interpretar de la mejor manera el patrimonio exacto muchas gracias María hola buenos días pues felicitarlas a las dos muy interesante proyecto yo más bien lo que tengo es una duda que quería ver si pudieran bueno una de las cosas que me pareció sumamente también destacable que comentaron respecto a la señalética es esta cuestión que tiene que ver con las señaléticas anteriores o antiguas que muchas veces también sucede que se llevan a cabo propuestas de nuevas de nuevas soluciones de señalética y quedan a un lado o ahí en puntos cercanos señaléticas anteriores y creo que eso es muy importante a considerar ¿no? tener también ese cuidado sobre el mensaje que queremos que queremos dar en el plan de comunicación y cuidar estas herramientas que quizá ya son obsoletas o que estudiar esa forma de cómo de cómo lidiar con esos esos materiales interpretativos que por ahí aún quedaron ¿no? en el espacio y y mi duda va en el sentido de esto que ustedes comentaban sobre me imagino que es a partir de las soluciones de códigos QR no lo sé pero ustedes nos compartieron que en algunos casos existen materiales de audio que se pueden descargar o que se pueden escuchar eso por ahí va mi duda un poco entender estos materiales que son si son testimonios o si o si siguen siendo parte del mismo plan de interpretación que ustedes están desarrollando y si porque yo estoy trabajando algo con audio si eso también pudiera conocerlo escucharlo únicamente así a nivel colegas para ver cómo es que le van a así nosotros a ver hemos puesto audios en o vamos a poner audios en una señal que queda en Vilca Juan Mamá y lo queremos poner es un poco la descripción de la plaza no porque lo ponemos en dos idiomas en quechua y en castellano también por el tema de para las personas discapacitadas que no pueden leer no entonces también quisiéramos poner este tipo de 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 solución no este hemos puesto y vamos a poner audio posiblemente en otro sitio arqueológico pero ahí sí van a hacer lo que había puesto en la en el PPT que van a ser eh vivencia de las personas no en en este sitio llevamos trabajando desde el 2007 no digo de manera interrumpida porque se ha interrumpido varias veces llevamos trabajando en el 2007 y tenemos un grupo de de sobre todo mujeres no que ellas eh trabajan mucho en la zona tratando de que eh tratando de 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 impulsar un poco el turismo en esta zona incluso han hecho eh eh han constituido como una asociación y cuando van las visitas ellas ofrecen por ejemplo un almuerzo las bebidas ¿no? como como asociación se han capacitado en todo este tema bueno ahora con el COVID en todo este tema de de cómo atender en en tiempo de COVID etcétera ¿no? entonces por ejemplo con ellas trabajamos eh para un centro de interpretación participativo donde recogimos muchas experiencias y cuando ya las señales se pusieron antes en este sitio pues un sitio arqueológico trabajamos el 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 sitio digamos trabajamos el el la el sitio este interpretativo y les pedimos justo ahora en época de pandemia trabajamos con ellas un poco el el cuáles eran las vivencias que tenía ¿no? que por ejemplo era ¿pero qué vivencias quieres que te cuente? y era no sé cuéntame sobre cómo llegaste cómo era cuando eras niña nos contamos por ejemplo sobre cómo llegaron cómo eran cuando eran niñas cómo eran las fiestas ¿no? pero eso tan rico ahora lo hemos puesto en la página de Facebook de Kaopatñán pero también queremos ponerlo en las señales que tenemos ahí en el sitio de Huaycán de Cineguilla porque nos parece muy rico lo que ellas cuentan y ya este bueno además porque había una persona muy importante para que trabajó mucho tiempo con nosotros un profesor que falleció y nunca lo grabamos ¿no? este entonces fue bien triste porque el señor yo tengo una pequeña grabación que hice justamente para el centro de interpretación y estamos tratando de ponerlo también como un homenaje a él ¿no? sí entonces no sé si eso ahora lo que hemos hecho es hacer talleres con ellos y con ellas con los que hicimos el centro de interpretación y a partir de ahí es que hemos comenzado a contar o sea que hemos estado como ya en mucha confianza para contar sus historias personales ¿no? este no ha sido o sea digamos que no ha sido una cosa inmediata pero se ha sido ya en un tema ya de confianza de que están comenzando a contar sus historias personales ¿no? sus historias de vida de cómo llegan qué hacen cómo eran sus papás en este cómo llegaron ¿no? cómo eran las fiestas antes cómo son ahora ¿no? incluso para el centro de interpretación nos prestaron sus fotos personales ¿no? entonces ya con ese nivel de confianza es que hemos podido justamente trabajar estas historias no sé María si eso sí en todo caso si te puedo o sea si quieres te voy a te paso los enlaces para que puedas escucharlos y son historias muy simpáticas muy bonitas sí 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 me encantaría muchas gracias sí yo te las paso muchas gracias Sandra gracias María por tu por tu pregunta y creo que sí es importante y más adelante evaluar que nos cuenten cómo les fue con los usuarios de los QR y en particular de los audios porque normalmente el QR estamos acostumbrados a ondas más bien visuales pero no auditivas que también es el reto que está ahorita manejando María entonces ya después las invitamos a que nos comenten cómo les fue con el tema de los QR antes de que le dé la palabra a Lulu Gallardo que nos había pedido intervención Caterin no sé si manejaron o pensaron en el tema antigrafite o sea qué tratamiento le están dando para evitar la vandalización de los o para contenerla más que evitarla para contenerla en los en los en las en las señales evitarla es muy difícil puedes contenerla pero trabajando de la mano con la comunidad aledaña empoderándola y haciendo que ellos mismos ellos mismos se sientan identificados no solamente con la misma señal sino con el contenido de la misma que ellos aporten a todo lo que quieran contar y conforme ellos van a poder proteger a la señal eso nos ha pasado mucho en varios lugares uno de ellos ha sido Cerro Azul es un sitio donde anteriormente no tenía una persona dedicada a la seguridad entonces los mismos pobladores eran los encargados de cuidar el sitio entonces una mañana ocurrió un acto delictivo vandálico pero de unos niños de unos adolescentes y ellos mismos fueron los que protegieron las señales y al mismo sitio entonces trabajando de la mano con las comunidades es como se puede contener de alguna forma estos el vandalismo y en concreto los grafitis no lo vamos a poder evitar por completo pero por lo menos podemos cuidarlo y de esa manera también cuidamos el patrimonio oye pero y algún material o algún acabado que le estén dando a la señalización en cuanto al ACM no porque el ACM ya tiene una pintura antigrafite de todas maneras igual se va a manchar o se va a rayar entonces apostamos que el recambio de eso es ya cuando como decimos nosotros en las últimas y ya no se pueda leer el la señal el texto pero en sí no nos ha ido tan mal en ese aspecto hasta ahora donde vamos probando la señal y como en cuanto al soporte si ha soportado bien tiene el acabado mayormente de concreto armado y en otros casos de piedra de la piedra local entonces ahí sí ha estado bien la piedra una vez que la instalas se le da como un baño una base una base para que es como un pulidor de piedra que le da un cierto brillo pero no brilloso sino tipo mate y ya conforme va cambiando y va pasando el tiempo entonces se va volviendo un poquito más bonito la piedra la ayuda a conservarlo y también tenemos pues los proyectos tanto de sitios de tramo realizan el mantenimiento por lo menos una vez al año entonces ahí se ven las afectaciones y más o menos la mayoría de las afectaciones han sido de suciedad polvo no hemos tenido mayores mayores afectaciones salvo uno que otro sitio que esos también los estamos monitoreando como justo estaba diciendo Sandra hay un sitio cerca que sí se ha afectado el ACM entonces estamos viendo también que material para ese sitio en particular probando también nuevos materiales a ello hasta ahora seguimos probando para ver cuál es el loco gracias bueno pues también les agradeceremos que nos compartan sus resultados porque acá por un lado el sol que todo se come y por otro lado pues finalmente y también es muy difícil en particular en zonas de tránsito que no haya rayones este no necesariamente voluntarios pero sí que alguien pase con algo y de pronto raye las cosas entonces acá al menos acá en templos y hemos estado haciendo ejercicios con distintos materiales para ver cuáles son los que más aguantan sin que sean tan caros que sean imposibles ya de seguir pero el ACM no es muy caro o sea por lo menos aquí en Perú no es muy caro este sí hay rayones pero sí se o sea no te voy a decir que no hay rayos porque sí pasan hemos tenido gente que hasta con un clavo creemos han puesto ahí para no sé clavar ahí algo pero este en el tema de los rayones creo que sí salen ¿no Katy? eso limpiándolo no sé casi no se nota es que se minimizan y no se notan y se limpia la limpieza del ACM es con un paño húmedo no muy mojado húmedo humedecido y se va limpiando la suciedad entonces conforme tú vas limpiando se va minimizando también la rayon ok gracias gracias por por el tip Lulu bueno pues yo las felicito también ambas y creo que esta conversación justo es el espíritu de este seminario es exponer un problema y tratar de resolverlo entre todos pero a mí lo que me llama mucho la atención de lo que ustedes presentan es ese patrimonio de siete países y mi duda y mi inquietud es ¿cómo lo resuelven? así es en proporción de kilómetros es de veras así que ¿cómo lo hacen? en proporción de kilómetros es lo más representativo por supuesto el camino del Inca para nosotros es el Perú no sé María Dolores o todos los mexicanos que lo estamos viendo es como lo más claro es ¿cómo lo abordan? porque aquí es un problema conceptual esta conservación grande pero el problema técnico también este mismo cedulario lo van probando y es el mismo que va desde Colombia hasta Chile y después un poco la pregunta es que es una pregunta muy amplia ¿cómo lo están evaluando? ¿y qué están? o sea por un lado están evaluando la materialidad pero ¿cómo lo ven? en metros conservados en mejor conservación del camino porque al final ese es uso del camino ese es en cuanto al Perú pero estas mismas estrategias que ustedes están haciendo se replican igual en los otros seis países o lo ponen en Perú y después lo van fermeando no sé eran mis dudas porque lo que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho de este caso es que abre la frontera no es una cosa que tiene que ver con un solo ámbito político de la actualidad porque pues en la época prehispánica tenían otras soluciones y eso supongo que se puede ver en el norte de México por ejemplo con zonas o en el sur el sureste contra el área maya para que las cosas no sean solo lo de México sino México Guatemala y Belice y como decisiones mucho más pensadas en el patrimonio no en la división política aunque por supuesto están acotadas en la división política a ver en lo que es más o menos hay registrados 20 mil kilómetros de camino de Capacñán en digamos por los seis países de esos 20 mil kilómetros casi un digamos no sé pues 60% está en Perú ¿no? entonces si bien las decisiones entonces nosotros lo que hacemos es en muchos casos hay pero además hay una ¿cómo se llaman? es como una coordinación compartida ¿no? que cada cada dos años está el coordinador de estos países pasa no es no es no es digamos el Capacñán sino sino es el 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 país ¿no? nosotros fuimos los primeros digamos representantes de estos ¿no? y que llamamos a reuniones cada cierto tiempo luego ha sido Bolivia y ahora me parece que es Argentina entonces las reuniones por países y con equipos técnicos se hacen cada cierto tiempo pueden ser solamente los representantes digamos por países que es uno por país o si no todo el equipo técnico dependiendo el problema que se tenga ¿no? en el caso de ¿qué elegimos este digamos nosotros investigar conservar dónde poner las señales lo que hemos hecho en principio es elegir las secciones de caminos declaradas patrimonio mundial porque ahí eso es otra cosa no se ha declarado todo el Capacñán lo que se ha declarado son pequeñas secciones de caminos estas secciones creo que en el Perú hay como 80 secciones de caminos declaradas estas secciones de caminos tienen que unirse zonas arqueológicas o sea el camino la zona arqueológica y la comunidad pues para que sea declarado itinerario cultural esas tres cosas tenían que funcionar por eso es que la declaratoria se demora como 10 años de trabajo porque había que ir a ver registrar el camino las zonas arqueológicas y luego ir y preguntar a la comunidad adyacente si quería o no quería que eso se declare patrimonio porque eso también les trae a ellos unas responsabilidades de cuidado como decía Cati entonces hemos comenzado justamente la investigación y la o sea hemos comenzado a trabajar en esas zonas ya declaradas patrimonio y en esas zonas es la que hemos empezado a poner en esos sitios tramos de camino declarados hemos empezado a poner las señales en relación justamente con estas comunidades no sé si eso por ahí va tu pregunta ¿cómo hacemos a nivel internacional después de eso? ¿qué hacemos? a nosotros nos tocó desde hace dos años nos toca la parte de conservación preventiva no está la señalización como tal pero sí nos toca a nosotros la parte de conservación preventiva o sea cómo hacemos conservación preventiva de los caminos y es como un laboral vamos probando nosotros este en error este a cierto a cierto errores dentro de esta conservación preventiva es que hemos trabajado el tema de la señalización ¿no? entonces también como parte de lo que llamamos conservación preventiva ¿no? está también el tema de la señalización hablábamos nosotros es bien complicado dos sedes de capacidad una sede nacional que somos nosotros y otra sede en Cusco que solamente trabaja el tema entonces nos hemos unido justamente ambas sedes para ver cómo trabajamos el tema de señalización y es muy chistoso porque nosotros hemos ido por un lado en un momento ellos comenzaron mucho tiempo antes que nosotros y justo se daban tanto cuenta lo que lo que lo que se ayudan es que por ejemplo se roban las señales ¿no? bueno no se roban las señales se roban los soportes de las señales pero ellos mismos decían hacemos un mea culpa porque hemos puesto las señales pero nunca trabajamos con la comunidad o sea fuimos como investigadores ustedes llaman creo Instituto Nacional nosotros tenemos ahora es Ministerio de Cultura vamos ponemos la señal ponemos lo que debe decir aquí pero nunca le preguntamos a la comunidad si qué le parecía si eso era un bien si no para ellos etcétera y claro entonces después ahora recapitulando yendo hacia atrás dicen bueno si hemos tenido problemas por esto y lo y estamos trabajando en conjunto justamente para trabajar de esta manera en conjunto con las con las comunidades ¿no? pero si es nosotros tenemos digamos en todo el Perú incluyendo Cusco son como 80 80 áreas patrimonio mundial entonces son pequeñas áreas en algunos en algunos segmentos bueno en varios los segmentos hay comunidades asociadas con las cuales se ha ido trabajando ¿no? pero tenemos que es como a veces atendemos a una atendemos a otra luego dejamos una tenemos que regresar ahora en pandemia es súper difícil porque en algunos sitios no tienes internet ¿no? o es muy malo el internet en esa zona entonces tienen que ir hasta el centro comunal donde si hay internet para poder comunicarnos o sea ha sido todo un desafío la comunicación en pandemia con las comunidades ¿no? no sé si por ahí va tu pregunta sí muchas gracias Sandra y tenía otra petición si nos pone si nos compartes la liga de esas como testimonios grabados porque igual a todos porque igual eso no puede interesar a los demás así que muchísimas gracias igual en el mismo tenor Fabiana Romero nos pide ligas de los sitios para que los podamos visitar al menos en internet mientras se soluciona la pandemia ya después nos organizamos y las vamos a visitar allá les voy a poner el Facebook el Facebook de Kapaknian por el Facebook de Kapaknian nosotros ahí ponemos noticias ahí hay videos ahí también están yo les voy a pasar pero ahí también están los testimonios de las personas ¿no? por el Facebook de Kapaknian es como donde hay como decíamos internet podemos comunicarnos por ahí ¿no? donde no hay nuestro trabajo ya es de hormiga de ir a las comunidades mismas que se ha hecho también mucho con los proyectos que están en campo ¿no? entonces sí se ha trabajado bastante les voy a poner el Facebook aquí en el chat para que lo puedan compartir muchas gracias y ya nosotros ahorita lo subimos en el Facebook para todos los que nos están viendo por el Facebook muchas gracias Sandra y Katy por esta fabulosa exposición sobre pues un reto la verdad porque finalmente no es un sitio no es algo así sino que es una cosa es una región más bien y hay que hablar de un montón de temas pero también hay que involucrar a mucha gente porque creo que la clave es esa la participación o la cooperación de las comunidades para que esto se mantenga y también pues finalmente ellos son los que están ahí entonces creo que muchas felicidades por el trabajo y por toda la la pasión que le han dado a este a este trabajo ya están muchas gracias 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 Katy Sandra bueno pues vamos a la segunda parte de esta presentación tenemos con nosotros a María Dolores Váena Alcántara ella es la directora del Museo Arqueológico de Córdoba España desde 2002 y ha sido funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo con especialidad de conservador de museos de la Administración General de la Junta de Andalucía ella ha dirigido 14 intervenciones arqueológicas en Córdoba en relación directa con planeamiento y sector económico de la construcción y ha sido ponente en un montón de jornadas cursos, seminarios ha tenido muchas publicaciones libros sobre arqueología museología, museografía patrimonio y demás ella coordinó las fases del proyecto de ampliación y reforma del Museo Arqueológico de Córdoba y redactó los programas museológicos expositivos arquitectónicos y de usos es integrante de la actual Comisión Andaluza de Museos desde 2020 y actualmente es vocal del Consejo Ejecutivo del ICOM en España y sus líneas de trabajo son género y museos la recuperación de la memoria de las mujeres patrimonio histórico y desarrollo socioeconómico difusión del patrimonio histórico y planificación estratégica en patrimonio histórico la verdad es que estamos muy contentos de tenerte Lola aquí con nosotros el Museo Arqueológico de Córdoba es un caso ejemplar de cómo se logró combinar ya lo verán hasta ahorita que nos lo platiqué ella cómo logra combinar la modernidad con la dignidad del patrimonio del patrimonio arqueológico más la conservación del espacio que son tres factores complicados pero yo creo que ese museo es uno de los clave en esto entonces le agradecemos muchísimo que esté aquí para compartirnos su experiencia como directora de este espacio tan bonito pues muchas gracias Patricia y muchas gracias a todo el equipo del Templo Mayor y a todos a todos vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta de participar en este foro no puedo participar otras veces por lo que hemos hablado de la diferencia horaria ahora os diría yo buenas tardes casi buenas noches porque ya es de noche aquí aquí en Córdoba hay invierno también y es de noche pero bueno muchas veces no puedo participar y me quedo con las ganas luego veo los vídeos y veo bueno pues todos los temas que se están tratando bien hablar del Museo Arqueológico de Córdoba es algo muy complejo y muy amplio estamos hablando de una ciudad construida hace más de dos mil años donde ha vivido muchísima gente donde ha habido un aporte de población en el sur de la península ibérica de todas las culturas y todo ello se ve reflejado en la ciudad pero también intentamos que el museo sea reflejo valga la redundancia de eso mismo que estamos viendo en nuestro día a día y en nuestra ciudad si puede pasar Patricia que tiene ya la hermano del del PP del PowerPoint bien como digo tenemos algunas similitudes con el caso que se ha visto antes que además os felicito porque bueno un trabajo tan bonito y tan directamente relacionado con la comunidad pues es complicado pero a la vez es apasionante nosotros también es diferente ¿no? el territorio estamos en una ciudad y en una ciudad como digo conformada a lo largo de los siglos por muchas por muchas capas pero también intentamos hacerlo directamente con nuestra con nuestra comunidad con la ciudadanía con toda la gente que tenemos que tenemos alrededor y que participen también de este patrimonio que es suyo y también quiero reseñar que es algo difícil para el museo hacerse visible en una ciudad como esta porque bueno nada más que el público que viene no sé a visitar la mezquita catedral que algo bueno como podéis imaginar un monumento icónico y que está en el imaginario colectivo de digamos de todo el mundo en el universo pues ya es difícil y además la ciudad tiene mucho mucho otro atractivo si puedes pasar os voy contando un poco también las cuestiones del museo tengo que decir aunque parezca sea un poco farragoso que nosotros somos un museo de titularidad del estado del estado español porque se crea en 1867 se crea como museo arqueológico provincial a la vez que el museo arqueológico nacional son muy pocos los museos provinciales arqueológicos que se fundan en esa fecha nosotros como dignos somos uno de ellos a lo largo del tiempo siempre ha tenido un problema general ya el crecimiento continuo de sus colecciones y la búsqueda de una sede de un espacio que lo pudiera acoger convenientemente aquí vemos una fotografía de final del siglo XIX de la actual sede del museo si puedes pasar y esta es la fotografía de la recién remozada fachada porque hemos estado año y medio de restauración de la fachada de lo que es la sede principal del museo arqueológico de Córdoba es un palacio del siglo XVI construido bueno en la en los primeros 20 años del siglo XVI a la manera del renacimiento con una fachada como veis a la manera de los arcos triunfales muy propios de la época y que además tiene mucho que ver con una de las puertas principales de la muralla de Córdoba que es la que bueno o la principal porque es la que da acceso al puente al puente romano si puedes pasar se ubica el museo en la zona declarada patrimonio de la humanidad en el casco histórico muy cerca a esa a esa mezquita catedral y digamos bueno pues en todas las zonas antiguas el casco histórico de Córdoba declarado como digo patrimonio de la humanidad solamente una parte porque el resto del casco histórico es muy muy extenso es el segundo más extenso de Europa después de de Bolonia deciros bueno pues que Córdoba tiene cuatro declaraciones de patrimonio de la humanidad una de ellas es la mezquita otra es el casco histórico otra es la fiesta de los patios como patrimonio inmaterial y otras medinazaras y además participamos de las declaraciones de patrimonio de la humanidad tanto del flamenco como de la dieta mediterránea bueno pues todo porque Córdoba está muy relacionado con ello si puede pasar por favor y este sería un poco la vista del caserío donde se ubica el museo porque os cuento esto pasa por favor porque os cuento donde está ubicado este museo pues porque hace ya un tiempo a finales de los años bueno a mediados de los años 90 como he dicho somos un museo de titularidad del estado pero bueno sabéis que tras la constitución y bueno con la llegada de la democracia y la constitución de 1978 pues se crea el estado de la autonomía de estas regiones que tienen cada uno a su gobierno autonómico y entonces parte de las transferencias pasan a estas comunidades una de ellas a la comunidad autónoma de Andalucía por tanto nuestro museo está de titularidad del estado pero está gestionado por la comunidad autónoma andaluza por eso yo decía que era personal que era del cuerpo facultativo de conservadores de la de la junta de Andalucía bueno pues eso lleva una serie de de complejidad en la gestión porque bueno al estado le corresponden unos temas de inversión sobre todo los edificios y a la comunidad autónoma pues nos corresponde la conservación y el abrir y el día a día y todas las actividades que hacemos bien bueno pues hace ya unos años se planteó como digo ya desde el equipo que entró con este nuevo estado autonómico que el museo necesitaba un cambio muy fuerte para adaptarse a lo que era la sociedad y a la demanda de la sociedad del siglo del siglo XXI y entonces bueno pues la garantía de la planificación que hemos tenido y todavía seguimos planificando hemos tenido muchísimos años de planificación y de pensar qué es lo que queríamos hacer con este museo yo muchas veces cuando comienzo las conferencias cuando hablo de este proyecto pues siempre digo bueno lo tengo que ir actualizando según los años pero yo siempre digo que en este caso este proyecto tiene 29 años y un metro 85 de altura porque es lo que tiene mi hijo mayor porque yo empecé a redactar el primer proyecto museológico cuando estaba embarazada de mi hijo mayor y con esto también muchas veces a los alumnos le contamos que los temas patrimoniales a veces se convierten hasta en un hasta en un proyecto de vida no exactamente un proyecto de vida pero si en un proyecto paralelo a tu vida en este caso es paralelo al crecimiento incluso de mi hijo bueno pues nosotros elegimos quedarnos en nuestro proyecto teníamos dos opciones había instituciones que querían irse a zonas de Córdoba donde había terrenos nuevos para construir edificios de nueva creación construirlos bueno pues con arquitectos de renombre que fuese una infraestructura que dieran mucha bueno pues le dieran mucha importancia al contenedor y atrajeran mucho público nosotros desde el equipo muchas veces mi gente dice que lo digo así coloquialmente permitirme que lo diga pero siempre dicen que yo para que voy a hacer las cosas fáciles pudiéndose hacerla un poquito más complicada lo más complicado fue que teníamos que elegir hoy no fuera del casco histórico o quedarnos dentro elegimos quedarnos dentro y por qué elegimos quedarnos dentro por esto que decimos porque tenemos un museo que tiene dentro un yacimiento que ahora vamos a ver que cuenta con un palacio del siglo XVI y que son elementos que para nosotros son piezas del propio museo nosotros tenemos un concepto si puedes pasar de lo que llamamos el tratamiento integral del patrimonio en que no solamente los edificios y el yacimiento sino también las colecciones las unimos todos para explicar lo que nosotros queremos contar si puedes pasar es solamente para que veáis bueno pues nada ejemplos de las magníficas colecciones que tiene el museo arqueológico de Córdoba y como decía aquí tenemos por nuestra idea el tratamiento integra ese patrimonio para nosotros tan importante es un fragmento cerámico como el yacimiento arqueológico como la escultura de Afrodita agachada esa escultura romana de la cual solamente existen cinco ejemplares en el mundo pero también es muy importante nuestro edificio actual en nuestro edificio industrial que veis ahí abajo en la parte de abajo que es nuestra área de reserva y del cual hablaré ahora después si puedes pasar ¿por qué elegimos quedarnos en esta en esta zona? quedarnos dentro del casco histórico suponía un problema a la hora de ampliar el museo a la hora de construir y a la hora de pensar cuál iba a ser nuestra expansión en el futuro lo que ocurría es que si no íbamos a un sitio diferente perdíamos esos valores añadidos que ya os he comentado y os he mostrado así un poquito al final y resumiendo mucho 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 nosotros desde mi equipo lo que queremos expresar es que nosotros no vamos a contar la historia porque creemos firmemente que nadie puede contar la historia en su totalidad nada y mucho menos desde el museo arqueológico nosotros trabajamos con materiales fragmentarios materiales que solamente nos dan una información una parte de la información de la historia entonces ¿qué hacemos? crear crear desde el estudio científico desde luego crear relatos y tenemos temas transversales que nos ayuden a comprender por qué hoy vivimos cómo vivimos y de dónde venimos de ahí que nuestro programa actualmente se desarrolla poniendo de manifiesto que este centro como decía antes es una muestra única de lo que sucede en la propia ciudad espero que podáis venir a Córdoba y espero compartirlo con vosotros porque paseando por la ciudad en sus patios en sus casas en sus plazas hay una mezcla tremenda cuyo paradigma es la mezquita catedral de la mezcla de todas las culturas que han pasado por aquí y eso se vive en el día a día y eso muestra por qué vivimos ahora mismo como vivimos y como digo eso lo vemos también en el museo por eso elegimos este lema Córdoba encuentro de cultura como mestizaje de toda esa gente que han pasado durante más de dos mil años por este territorio y han ido dejando su impronta si puedes pasar Patricia bueno pues esta es la zona donde se encuentra el museo y que ahora mismo pues tiene dos edificios uno lo que sería el palacio del siglo XVI y otro la ampliación del museo que es un edificio de nueva construcción que vamos a ver ahora puede pasar esos son los espacios a distinto color que lo conforman y además el yacimiento arqueológico el yacimiento arqueológico que luego os contaré que es se distribuye por todos por todos los espacios tanto está debajo del palacio como tenemos eso que vemos ahí que se llama patio norte que son más de 900 metros cuadrados de yacimiento al aire libre más luego toda la planta sótano del edificio de ampliación son 800 metros cuadrados visitables de yacimiento arqueológico al fin y al cabo lo que estamos mostrando es lo que es la propia ciudad de Córdoba un gran yacimiento arqueológico superpuesto a lo largo de los siglos si puedes pasar la siguiente diapositiva y nosotros lo que intentamos es integrar todos esos elementos pero lo integramos de una manera que ya tenemos aprendida y que como he dicho lo vemos en la misma ciudad esto es un ejemplo por ejemplo de respeto y de la conservación de elementos patrimoniales que ya se hizo en el siglo XVI cuando se construye el palacio del siglo XVI por cierto construido por Hernán Ruiz uno de los arquitectos que edifica la catedral dentro de la mezquita con lo que eso supone bueno pues ese arquitecto es el mismo que hace el palacio y integra arcos integra elementos como este que vemos aquí que son de dos siglos antes de cuando él hace el palacio entonces creo que nos están enseñando ya desde la historia como teníamos que ir integrando algunos elementos para dejar esas señales de otra gente que estuvieron aquí antes si puedes pasar esta sería una imagen alguna imagen de la exposición en el palacio de los padres de Castillejo que es como se llamaba la familia noble de Córdoba dueña de este palacio este palacio ahora mismo se encuentra la exposición se encuentra desmontada y solamente tenemos abiertos los patios porque porque en el proyecto que nosotros planteamos para actualizar el museo con el hecho de quedarnos dentro del casco histórico lo planteamos en dos fases para no cerrar nunca el público tenemos múltiples experiencias de cuando un museo se cierra pues sabemos cuando se cierra pero nunca sabemos cuando se va a volver a abrir y más en una administración pues por los problemas presupuestarios y bueno y teniendo en cuenta ahora mismo también pues como estamos no solamente por la crisis sanitaria sino también por la crisis ahora mismo que hay de suministro y de abastecimiento en fin que planteamos que mientras teníamos abierto la antigua exposición se estaba construyendo en un en un solar anexo se estaba construyendo el edificio de ampliación y se estaba excavando también el yacimiento arqueológico de hecho fuimos casi no sé cómo decirlo a veces nos dicen que somos muy muy cabezones muy constantes porque el palacio se cerró un domingo 30 de enero de mil novecientos perdón de mil del dos mil once y se abrió el lunes siguiente el treinta y uno de enero del dos mil once para no cerrar nunca el público para no perder nunca la conexión de con la ciudadanía y con la la gente que al fin y al cabo es nuestra nuestra razón de ser además de todas las otras funciones que tenemos encomendadas los museos de tutela del patrimonio de su gestión de su conservación de su restauración nosotros además recibimos muchísimos materiales de las excavaciones arqueológicas de Córdoba y provincia en fin que son múltiples múltiples funciones que al final lo que van a converger es la difusión y el relato es lo que nosotros les vamos a contar al público si puede pasar esto es parte también del palacio de reconstrucciones que hay esto es de una almunia de bueno de un edificio del siglo X puede pasar y esto es una vista del palacio con sus dos patios y con el yacimiento ha sido abierto la parte cuando ya se estaba construyendo el edificio de ampliación bueno se estaba construyendo no estábamos excavando previamente y una vez que excavamos y vimos cuál era el yacimiento en la magnitud del yacimiento entonces se decidió cuál iba a ser el proyecto si puede pasar por favor desde el principio el yacimiento ha estado unido siempre siempre al museo nosotros hemos defendido frente a otros criterios que querían que el yacimiento se quedara en medio de la ciudad al aire libre bueno pues como hay otros muchos siempre defendimos que que su continuidad y su conservación iba a depender del museo el construir ahí el museo iba a ser que este yacimiento se defendiera y se pudiera conservar mejor lo que tenemos nosotros son los restos del teatro romano de la ciudad un teatro bastante grande hay que tener en cuenta que bueno que la Córdoba romana fue la capital de la Bética una de las provincias más importantes del imperio y una de las más ricas además sabíamos ya que existían estos restos porque como veis ahí arriba en uno de los patios del palacio ya se habían recuperado parte del yacimiento romano y lo otro que tenéis es cuando estábamos construyendo el edificio de ampliación si puedes pasar bueno pues más restos de la construcción del edificio y de otros que conservamos en ese llamado patio norte si puedes pasar Patricia y esto pues sería un plano de la restitución de cuáles serían las dimensiones del teatro romano y lo que nosotros tenemos es parte de la cabia parte del graderío y parte de esas terrazas que estáis viendo fuera del semicírculo que son unas terrazas escalonadas que conectan de forma peatonal la parte norte y sur de la ciudad romana siempre ahora con toda la discusión que tenemos de peatonalizar los cascos históricos nosotros siempre decimos hace ya más de dos mil años que se inventó esto o sea que muchas veces como parafraseando al tango pues dos mil años no es nada y además sirven para entrar al teatro a los romanos a diferentes niveles como se entra ahora mismo a un estadio de fútbol o a una plaza de toros ¿puedes pasar? esto es cuando estábamos el edificio en construcción una vez que ya se había excavado el yacimiento casa desde otro punto de vista el yacimiento todo al aire libre antes de construir el edificio y los dos patios que podéis ver en este lado pues son los que pertenecen a los dos patios que se ven aquí no sé si lo veis con mi ratón son los que pertenecen al palacio de los de los padres castillejos al palacio del siglo XVI ¿puedes pasar? y esto es una vista ya de la construcción bueno como veréis voy muy muy deprisa la historia de todo de todo este proyecto bueno pues está publicada hay mucha bibliografía podéis también acudir a nuestra red y podéis acudir también a la web del museo donde se puede encontrar esto es la planta baja del vestíbulo de acceso al edificio de ampliación al fin y al cabo lo que nosotros queríamos con ese edificio de ampliación es tener los servicios que no podíamos tener en el palacio para el público pues eso un espacio de acogida espacios de trabajo que no teníamos suficientes y espacios bueno pues una biblioteca un salón de actos etcétera pero lo que hicimos también dentro de ese tratamiento integral es que el los restos del yacimiento fueron una parte más a la hora de musealizar aparece bueno Patricia ha estado creo que tú has estado aquí en Córdoba y has visto que se vende de todas partes del edificio ¿no? es una pieza más es una pieza más y además el edificio tiene muchas claves porque tiene unos grandes ventanales que lo conecta a la plaza con lo cual estamos conectando siempre visualmente y también conceptualmente lo que es el museo y lo que es la ciudad si puedes pasar bueno esta sería la planta baja del edificio de anexo al palacio el edificio de ampliación pasa por favor otra vista otra vista más de cómo se han conservado con esos forjados abiertos como desde todos los puntos de vista se ve el yacimiento incluso desde los ventanales que veis al fondo se ve la ciudad pero desde fuera de la plaza también puede haber yacimiento siempre hay una conexión directa si puedes pasar bueno esto para que veáis cómo es la arquitectura de ese edificio una arquitectura contemporánea nosotros nunca quisimos mimetizar la arquitectura antigua pensamos que siempre hay que dejar una impronta si la arquitectura es buena en la zona bueno donde estamos y se hizo un edificio pues con una amplitud enorme siguiendo la idea y siguiendo el escalonamiento de lo que era la cabeza del teatro romano pasa por favor por ejemplo veis aquí bueno pues hay una hay como un graderío donde nosotros hacemos actividades hacemos bueno tenemos una proyección en la pared de enfrente pero vamos hacemos música danza todo tipo de cuestiones y bueno pues por eso porque estamos en un teatro si puedes pasar como veis el edificio es estalonado porque bueno el teatro está construido sobre una de las terrazas del Guadalquivir y bueno pues esa topografía de la impronta del teatro se sigue manteniendo actualmente en la ciudad de Córdoba y por eso ahí está el escalonamiento del edificio en una de sus sesiones si puedes pasar por favor esta sería una planta del yacimiento o sea planta sótano con la pasarela que recorre íntegramente el yacimiento que ahora vamos a ver qué características tiene esa pasarela son los restos en planta los restos conservados en el sótano que también se ven desde la planta desde las otras plantas de arriba pasa por favor bueno este es el estudio que hicimos ¿no? bueno pues el estudio topográfico con una serie de cuestiones de puntos de redes que luego nos han permitido bueno pues a la hora de la difusión hacer algunas cuestiones de realidad virtual incluso de reconstruir como sería el teatro pasa por favor y esto es una vista de la pasarela que recorre todo el sótano yo cuando trabajé codo con codo con los arquitectos y siempre les pedí una cosa y es que el sótano fuese diáfano que no tuviéramos muros que cortaran el yacimiento porque es muy difícil de explicar nosotros tenemos los restos de la infraestructura del teatro pero fue un frente de canteras en su época y durante muchísimos años se llevaron todo el material de construcción para construir otro edificio de Córdoba en un proceso similar de lo que sucede en Medina Zara en la ciudad palatina en la ciudad califa del siglo X para que vas a la cantera y te vas a gastar dinero trayendo la piedra si la tienes en el propio centro de la ciudad lógicamente se lo llevaron de allí todo pasa por favor pero todo el mundo tenemos en la cabeza lo que es un teatro romano y lo podemos ver en muchos sitios y intentamos convertir la dificultad en virtud nosotros podemos explicar cómo se construye un teatro romano puesto que tenemos la infraestructura tenemos el hormigón romano tenemos la red de canalizaciones que iba por debajo tenemos una serie de elementos que no se ven en otros sitios con lo cual lo que hacemos es explicar eso cómo se construye un teatro romano y luego tenemos la imagen final que bueno a través de múltiples ejemplos que hay en el mundo y a través de los libros de Vitruvio como lo explicamos pasa por favor siguiente para que veáis la pasarela va a distintos niveles va recorriendo todo el yacimiento si veis el yacimiento está construido con una serie de bueno el edificio está construido con una serie de pilares se hizo un estudio muy muy en profundidad con muchos ingenieros porque hay y muchos arquitectos porque hay mucha agua debajo es tener en cuenta que eso que estamos muy cerca del río Guadalquivir y hay grandes bolsas de agua debajo hubo que micropilotar a más de 30 metros de profundidad salvando salvando esas bolsas de agua pero lo que intentamos fue hacerlo en zonas donde no se hubiera afectado el yacimiento y lo trabajamos con canteros especializados hicimos nosotros también el seguimiento las zonas que hubo que desmontar sillería que hubo que desmontar estructura bueno pues trabajamos conjuntamente se desmontó se hicieron los pilares y luego se volvió a recolocar en su sitio y al final lo que nos queda eso es una visión general de cómo se articula con una gran galería el teatro a través de una pasarela que está construida sin tocar absolutamente los restos todas las patas de la pasarela que veis ahí no tocan ni están ancladas para nada es un estudio de bueno de que no lo sé yo explicar pero los ingenieros lo explicaban de cómo se va sosteniendo por sí misma y lo único que llevan es una protección para que no dañen los restos en las patas de esa pasarela si puedes pasar por favor bueno pues una visión ahí sí que nosotros proyectamos cómo es un teatro romano y cómo se ha construido nuestro teatro romano bueno pues a través de una serie de elementos complementarios y de una serie de piezas pasa por favor más vistas de la de la pasarela esto es bueno la estratigrafía de cuando estábamos y ahora si pasa la siguiente esto es como lo reflejamos dentro del propio yacimiento nosotros proyectamos esa estratigrafía y explicamos cuál fue nuestro trabajo y cómo cómo lo hicimos dentro del propio yacimiento aquí no se cortó el yacimiento hacia la exterior hacia la plaza si hubiéramos hecho un muro pantalla de hormigón no hubiéramos cargado no hubiéramos cercenar yacimiento algo que no queremos de ninguna manera lo que se hizo fue una gran viga corrida en la parte de arriba para sostener el resto del edificio fue un trabajo de 10 años un trabajo muy muy lento pero creo que que es muy serio para el resultado que ha tenido si puedes pasar esta es bueno pues la planta de arriba pasa por favor y aquí tenemos nuestra exposición temporal que ya casi de broma decimos exposición semitemporal semipermanente este es uno de los múltiples documentos de planificación que hemos llevado a cabo y de la exposición que tenemos desde hace 10 años en el edificio aparte de todos los servicios que hay que no los voy a describir porque sería muy amplio hay dos grandes salas de exposición ahora mismo ocupadas por esta exposición que se llama Córdoba Encuentro de Cultura y serán las salas de exposición temporales del futuro puesto que el programa de exposición permanente del museo va en el palacio que sería la segunda fase por eso os comentaba que lo habíamos hecho por fase pasa por favor y esto es bueno una imagen pasando un poco para que veáis cuál es la imagen de esa de esa exposición que tenemos ahora mismo que es una exposición temática aunque dentro de cada tema pues lógicamente tiene que ir tiene que ir por por cronología y por época pasa por favor pasa y esta sería la última planta como hemos visto ante una sesión que iba escalonada en la bueno perdón esta sería la segunda planta en la última planta sí que va sí que hay un retranqueo del edificio por el escalonamiento que sigue el terreno y porque el planeamiento de protección del casco histórico de Córdoba no lo permitía si solamente dejábamos dos plantas fachadas y la tercera iba retranqueada pasa por favor esta es la exposición de la en primera planta pasa bueno la exposición es temática en la planta arriba se habla de Córdoba la ocupación de Córdoba a nivel físico político económico y social y en la planta de abajo hablamos de vivir en Córdoba pasa y bueno pues para que tengáis una imagen generada como veis nuestra museografía es muy permeable lo mismo que que nos ocurre con el yacimiento para que desde todos los puntos de vista no perdamos nunca la percepción de donde estamos pasa pasa por favor y esta es la última planta como digo retranqueada no se ve desde la calle y aquí es donde están ya pues otra serie de servicios al público pasa está una gran biblioteca que va escalonada que nos sirve a la vez de salón de actos pasa veis aquí tenemos bueno cuando hacíamos conferencias ahora vamos a retomarlas otra vez ya vamos a pasar de tanta conferencia por Zoom ya vamos a volver a retomarlas afortunadamente bueno porque ha mejorado la situación sanitaria la biblioteca está construida como el teatro escalonadamente y en la entreplanta lo que tenemos es la biblioteca y el archivo histórico nosotros tenemos un archivo importantísimo sobre la arqueología y la arquitectura de Córdoba pues aproximadamente desde el principio del siglo XIX hasta la actualidad pasa nuestra gran terraza porque quería que vierais como estamos de cerca de la mezquita porque esa es la torre de la catedral la torre de la catedral esa es la que la que tiene dentro conservado el arminal de la mezquita del siglo XIX y esa bueno pues esa es la la terraza a donde da bueno pues da mi despacho da el área de conservadores y da una serie de sitios de trabajo que bueno es un lujo trabajar allí pasa por favor y esta fue la primera parte la construcción de este edificio con esos servicios que nos hacía falta un gran taller de restauración y bueno también un almacén zona de para investigadores y como he dicho no cerramos nunca el público la segunda fase va a ser la de la adecuación de esa zona del yacimiento que está al aire libre y la adecuación del palacio como sede de la exposición permanente pero llevamos once años esperando por eso menos más que nos dio por hacerlo por fase y no cerrar nunca el público aunque fue muy complicado puedo decir que mientras se estaba haciendo el edificio de ampliación y trabajábamos en todo lo de la ampliación a la vez teníamos abierto el palacio y estábamos restaurando de cara al público con eso de estamos trabajando para usted y estamos enseñando prácticamente como estábamos haciendo el cambio y la evolución del museo pasa por favor que ya queda muy poquito es que os quería señalar una parte muy muy importante de nuestro programa es el área de reserva nosotros tenemos expuesto ahora mismo menos del 1% de la colección tenemos unos 40.000 registros pero a lo mejor un número de registros corresponde a una excavación con más de 500 cajas más de 600 tener en cuenta bueno el gran crecimiento que ha tenido Córdoba en distintas épocas y bueno lo último antes de de la crisis de la construcción bueno pues fue también tremendo tanto en obra pública como en obra privada entonces cualquier espacio de reserva cualquier almacén que metamos dentro del museo donde está la exposición permanente la vamos a colapsar siempre se colapsará porque es un crecimiento continuo entonces tenemos otro programa que está dentro del programa general que es el proyecto del área de reserva ahora mismo lo tenemos en un edificio de Córdoba que es el silo el antiguo silo de grano un edificio industrial impresionante era el silo principal de toda la red española tiene una historia muy curiosa que tiene que ver con el intervencionismo en el precio del trigo durante la dictadura de Franco en fin que tiene también su historia y es otro de nuestros proyectos y allí tenemos bueno pues nuestro nuestro área de reserva que queremos convertir también en una zona de reserva visitable pasa por favor y luego pues como digo nuestro trabajo en el museo no es nada si no se vive el museo y no se vive por parte del público nuestra idea es que no hay un público sino que hay muchos públicos diferentes y tratamos de diversificar nuestras nuestras actividades de cara bueno pues a los diferentes intereses pero no solamente por edades sino también por temas tenemos muchos temas traversales trabajamos el tema de la mujer mujeres que construyen ciudad la tecnología a través de la historia el ciclo del agua por supuesto la agricultura la importancia del aceite y hacemos actividades tanto dentro como fuera ahí tenéis una foto también de la plaza nosotros siempre plaza ciudad y museo siempre es una misma cosa pasa por favor no voy a contar todo pero bueno son muchísimas actividades las que vamos teniendo a lo largo del año pasa la siguiente bueno así es como nos ven porque hicimos un hicimos un concurso de pintura para los críos y nos ven así como los policías del museo lo entendemos que como algo bueno no policías que estamos guardando el patrimonio ese patrimonio que es de todos y que crea valores y que crea identidad según según lo que nosotros queremos explicar pasa por favor bueno hicimos esto esto tiene la culpa mis hijos que los chiquillos se criaron son ya grandes pero se criaron en el museo y siempre me preguntaban mamá porque las estatuas no tienen cabeza y claro y bueno pues una vez pues ya hicimos un cómic y hemos hecho un audiovisual y le contamos a la gente pues por eso porque no tienen cabeza estas estatuas pasa por favor múltiples exposiciones temporales dentro de lo que podemos hacemos también bueno pues teatralizaciones hacemos danza hacemos poesía creemos que el museo tiene que ser un centro generador de cultura y trabajamos con todos los ámbitos de la cultura y hacemos también invitamos también a creadores contemporáneos para que nos den su visión a través de intervenciones de lo que es la arqueología pasa que ya estamos acabando promoción de la creación cultural teníamos un concurso de relato hemos tenido 15 años un concurso de relato breve como máximo dos páginas y ha sido muy gratificante el cómo el museo da ideas para bueno de no sé de cómo se siente la gente cómo lo hace suyo son relatos literarios no son nada no tiene nada que ver con ni nada descriptivo ni nada científico es todo literario y os invito en la página web están también encorgados algunos de los relatos para que lo veáis pasa por favor y bueno pues hemos hecho múltiples cosas no sé la noche del patrimonio como decía actuaciones musicales la última que tuvimos bueno no sé si os suena fue de Solea Morente que es la hermana de Estrella Morente una de las grandes cantadoras que hay ahora mismo bueno ella es un poco innovadora en el flamenco y bueno pues es una de nuestras últimas actividades pasa por favor y por supuesto intervenimos si podemos en cualquier en cualquiera de los eventos grandes o pequeños que hay en la ciudad a través de nuestras instalaciones y uno de los más grandes que ahora mismo hay en la ciudad se llama Flora un festivo internacional con instalaciones de arte contemporáneo hecho con flores hecho con vegetación aquí tenéis dos ejemplos de dos años el de abajo es el último de este año es de hace de hace dos semanas y se hacen siempre en patios institucionales y se hacen en relación a esos patios de Córdoba a esos patios familiares a esos patios particulares que en mayo abren sus puertas y hacen que bueno que la que la ciudadanía pueda entrar en unos espacios muy muy señeros que han tenido bueno pues esa declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad pasa y bueno eso es otra de nuestra la última última esta de hace una semana bueno pues invitamos también a un creador de arte contemporáneo mediante bueno un título que se llamaba dibujando el otoño en el aire él trabaja bueno piezas metálicas con láser y lo que ha hecho es la interpretación de una guirnarda del siglo primero que tenemos una guirnarda romana que se hace bueno después de las crisis de la guerra en Roma para demostrar que habíamos que se había superado la crisis bueno pues hace una interpretación como parece ser que estamos superando también otra de las crisis pero lo hace también desde un punto de vista de crítico de qué es lo que estamos haciendo con la naturaleza y cómo tenemos que conservar el medio ambiente como digo desde el museo podemos hablar de todo tipo de temas actuales pasa y nada ahí está la maqueta de todo el conjunto nos queda mucho camino por recorrer y nos queda mucho también por expandirnos por el resto de la ciudad y que tenemos también nuestros proyectos no sé si me ha alargado un poco pero ahora os he contado algunas de las claves no podía contar todo porque eso es un trabajo de muchísimos años y se ha convertido ya bueno forma parte de por lo menos de mi vida muchísimas gracias mil gracias dolores pues hay muchas lecciones y seguramente habrá muchos muchos comentarios de parte de la gente que nos está viendo en el facebook y de los seminaristas que están aquí hoy con nosotros en el zoom yo quisiera empezar pues primero felicitándote porque es una labor de años ya lo dijiste tú es un proyecto de vida prácticamente que creo que el museo como institución por supuesto se ha ido modificando a lo largo del tiempo desde que aparece en el siglo XVIII hasta ahorita y creo que la clave de ahora que también en algo lo manejaba Sandra y Caterin era que no es un ente monolítico sino que tiene que adecuarse y ser un poco más permeable utilizando un término que ya por ahí utilizábamos y adecuarse y adaptarse y entendemos cuáles son las funciones y eso también creo que es el reto cómo defender las funciones del museo sin diluirse y terminar siendo un centro cultural pero a la vez también no siendo tan acartonado si se le quiere pensar así de que no se permita ir creciendo conforme a lo que le plantea la vida porque pues los museos también son elementos vivos entonces desde que de pronto aparece un teatro romano y lo hacen suyo y yo supongo que también modificaron eso nos pasa mucho acá en el centro del país de la ciudad donde pues de pronto hacemos un hoyito por más chiquito que sea ya nos salió aquí la plaza el montículo una esculturota entonces hay que adecuarnos a lo que hay pero no solo eso sino que ustedes lograron hacer suyo el teatro y entonces más bien el museo se convirtió como en una extensión de ese teatro romano que fue lo que a mí me llamó mucho la atención cuando los visité que estas gradas que tú mencionabas en algún momento desde donde uno se sienta para poder ver la proyección te involucran dentro del teatro entonces te sientes como si estuvieras sentado realmente en ese teatro romano sin estar sentado realmente porque estás en una construcción moderna pero la manera en la que ustedes lograron jugar no solo como si fuera una pata extra que bueno pues nosotros tenemos un plan nos salió esto bueno pues hay que hacerle una adecuación no no más bien adecuaron todo el proyecto de manera como muy orgánica para que pudieran funcionar muy bien y creo que eso es algo que se logró de manera espectacular me gustó mucho en particular porque también tiene similitud con lo que ocurrió en Templo Mayor cuando se encuentra Templo Mayor y a Lulú por favor si nos amplías más esta parte de la historia de Templo Mayor se tomó la decisión de que la gente no iba a caminar encima de los vestigios sino que se iban a poner una serie de andadores que más o menos fueran respetando la propia arquitectura del lugar y eso de alguna manera pues también nos ha ayudado a la conservación pero también a la comprensión del espacio que no sería nada sencillo entonces bueno pues es un tema súper importante también algo que tú mencionabas se sabe cuándo se cierra pero no cuándo se vuelve a abrir el tema de los tiempos es un tema clave para todos los que estén pensando en hacer una remodelación y no sólo de sus espacios sino también incluso de las propias casas y eso pasa en todos lados nosotros tenemos las proyecciones que uno hace muy optimistas con los especialistas con los arquitectos los albañilos los ingenieros siempre te dan una fecha y sale siendo a veces hasta el doble entonces eso es algo que también conviene de una vez como lograr compartir lo que nos ha pasado y las experiencias pues siempre se duplica nosotros también en Templo Mayor se hizo una ampliación del vestíbulo y se tardó un montón entonces pues sí hay cosas que requieren tiempo y además pues las sorpresas arqueológicas ahorita lo veíamos con las imágenes que nos ponías no se tuvo que excavar mucho para sacar la parte romana están ahí casi prácticamente encima entonces eso también es un verdadero reto ya no me quiero imaginar qué más podrían descubrir si se avientan a hacer una excavación un poco más profunda por ahí ya también le saldrán sorpresas de la prehistoria supongo yo pues sí la verdad es que que sí que en Córdoba por eso decía es que tú te puedes encontrar restos arqueológicos muy por encima de la costa actual por la que vas andando vas paseando ¿no? y bueno por la propia topografía de la ciudad pero no solamente eso es que te encuentras fosilizados en calles y en edificios pues muchos de los que fueron edificios antiguos tanto en época romana como en época califar que son las dos grandes etapas históricas de esta ciudad quería hacer referencia también un poco a a lo de la pasarela ¿no? que puede parecer algo menor pero es algo que nosotros nos sentimos muy orgullosos ¿no? porque es que puedes pasear por todo por todo el sótano sin ningún problema es accesible y tal y quería hacer referencia porque no sé si fue ayer o antes de ayer leer en la prensa internacional bueno un gran proyecto porque han encontrado uno de los mosaicos de la ahí tenemos la pasarela que habían encontrado uno de los mosaicos del palacio de la Omeya en Siria entonces había habido una gran inversión creo que era japonesa para hacer una pasarela para no pisarlo y hacer toda una pasarela por encima y tal bueno la noticia era muy buena ¿no? tremenda pero vosotros tenéis experiencia en esto nosotros también la tenemos y muchas veces dicen pues mira no andaremos muy equivocados ¿no? cuando además de que funciona en nuestro en nuestro sitio pues hay otros sitios que aunque la noticia sea que lo han inventado esto ya no se trata de que lo hayan inventado uno u otro se trata de que de que se vea de que funciona exacto muchas gracias y es yo creo que esa también es la clave o sea como permitir el acceso a la gente sin que se dañe pero no necesariamente con un contacto directo ¿no? y y eso al menos en Templo Mayor nos ha funcionado también muy bien Lulú no sé si nos quieras comentar algo de eso bueno pues primero Lula increíble tu trabajo y este como compromiso devolverlo tu proyecto de vida que se nota y que tiene como muchísimas vertientes en los resultados que obtuvieron con respecto a lo de las pasarelas en Templo Mayor tenemos esta es la segunda porque hubo primero una planificación de hecho casi casi es la tercera porque lo que sí fue claro es desde que se iniciaron las excavaciones arqueológicas la necesidad que tenía la gente la comunidad justo siempre pensamos en la comunidad como algo muy rural pero la comunidad urbana también es muy demandante de ver qué estaban haciendo porque de repente un día por la calle que pasabas hay un tapial y estar observando lo que está sucediendo en un proyecto que fue particularmente mediático a finales de los ochentas hizo que si se considerara primero con una con una pasarela como tú dices nosotros decimos andador muy rudimentario de maderita para que la gente pasara después se diseñó una primera ruta y después una segunda ruta aquí el problema que nosotros tenemos porque cada uno tiene ciertas particularidades es que estamos totalmente al exterior que las rutas se pensaron para que la visita que es bastante compleja fuera más o menos comprensible porque tú estás atravesando el tiempo al mismo tiempo que estás recorriendo la pasarela estás yendo en 200 años en 100 metros y hacer y hacer esa como concepción muy abstracta en los lugares en donde sí se pudo pasar en una zona altamente contaminada con asentamientos diferenciales constantes con una incidencia de sismos permanente creciente y con un contexto urbano súper poblado aquí nosotros tenemos muchísima gente no solamente la que hace la visita porque hay que ver las cargas de gente que tienen que estar haciendo los recorridos pues mis compañeros de Templo Mayor saben que algunos días de mucha visita no hay flujo en la pasarela en el andador está toda toda saturada porque está toda la visita reducida ese pero pues a pesar de eso que se oye muy mal en realidad tiene muchísimas ventajas incluso para la conservación porque te permite hacer visitas de monitoreo restringir el acceso a las áreas que tú necesitas por supuesto hacer participar de la gente de todo lo que hay en medio y hacerla funcional incluso dispersar la visita que después entra al museo y pues hemos tenido muy buenas muy buenos resultados a pesar de que si hay problemas graves mecánicos por ejemplo o al principio era nada más hacer el recorrido y después ver que se puede mejorar y para eso nosotros estamos haciendo evaluaciones no solamente técnicas sino como para mejorar la visita y ver que queda porque casi todo lo lo de las ofrendas pues está en el museo y cómo se puede pues mejorar o complementar lo que está expuesto nosotros tenemos esculturas ahí a diferencia de ustedes tenemos esculturas con restos de policromía que a veces son accesibles porque las puedes ver a dos metros y unas las ve lejísimas entonces es muy interesante ver como esa otra visita muy condicionada aquí nosotros el museo también tiene una visita condicionada unidireccional que trata de integrar lo que quedó conectar lo que sigue que es el museo y seguir siendo funcional no solamente como una mirada curiosa de la gente que siempre estuvo interesada en lo que está pasando y lo vemos ahorita nosotros tenemos un un momento arquitectónico interesante ahora para ti con una reposición de un techo la gente quiere saber y eso creo que es lo que es interesante al final y se parece a lo de Sandra y Katy la gente es lo que estamos integrando y nosotros aquí los que estamos en zonas arqueológicas a mí me gusta muchísimo porque más que museo es una ciudad viva una ciudad viva es la nuestra una comunidad viva que integra las comunidades anteriores que se tienen que usar nosotros tenemos en la zona original es 1.29 hectáreas de zona descubierta y después hay 600 metros más de ventanas arqueológicas es muchísimo como para no usarla y esa como conjunción de la ciudad actual de los intereses actuales con la parte histórica es muy interesante entonces bueno andadores los de nosotros no están tan tan impecables por esas condiciones que ya les conté pero si siguen siendo funcionales y son la respuesta para ese recorrido que que también eso es cierto en las zonas arqueológicas donde no hay esa visita direccionada los problemas de conservación y de vandalismo son otros entonces somos oportunas para ti gracias lulu maura si gracias gracias y pues realmente estoy impresionada por este bello museo arqueológico de Córdoba sin lugar a dudas pues bueno los deseos de estar ahí físicamente no nos saciarán hasta que lo hagamos y también reconocer que el acervo que tienen en el museo pues es de las mismas dimensiones cuando escuché la cifra de 40 mil bienes arqueológicos pues es impresionante no cabe duda que la historia que se investiga en cada uno de los lugares siempre va a rebasar las áreas en metros cuadrados de las salas de exposición y a mí me gustaría que te invito especialmente Dolores a la sesión del mes de febrero próximo que es donde me va a tocar a mí participar con la experiencia de este museo del museo regional de Guerrero es un estado del país mexicano y bueno el reto que nosotros tuvimos y que creo que también tú te has enfrentado a él es que una vez que se decide el discurso museográfico en la sala siempre te sobran piezas siempre hay piezas que tú quisieras llevar a las salas tener el lugar privilegiado que todas las personas que visitan la sala no pasen sin mirarla y en alguna ocasión un recurso en el que aquí en este museo se habló es rotar piezas el tener algunas exposiciones no temporales sino más bien irlas rotando para que en el mismo tema donde caben 20 semejantes ninguna será igual a la otra pero que también estén a la visita pública ustedes allá en el museo de Córdoba han hecho algún ejercicio que seguramente será también una referencia para nosotros los que sufrimos de este mismo mal y pues bueno por último también decirte que comparto mucho la experiencia tuya personal nuestros hijos y seguramente los hijos de muchos directores de museos han crecido en estos espacios algunos se hacen y aparte del museo y otros deciden no volver a mencionarlo ¿no? pero pues bueno yo también tengo esa misma experiencia los proyectos profesionales no pueden salirse de nuestro corazón y te felicito mucho por este gran reto excelente trabajo pues muchísimas gracias yo no me gustaría perderme tu intervención desde luego como no me gustaría perderme ninguna pero vamos especialmente si vamos a hablar de la cuestión de la reserva y de las piezas que se quedan sin exponer yo he hablado de 40.000 registros pero a lo mejor un registro he dicho que son 500 o 600 cajas o sea nosotros tenemos una estimación de más de un millón de piezas o sea no de piezas completas claro estamos hablando de todo tipo ¿no? cajas con material fragmentario y tal sobre la rotación de las piezas estoy totalmente de acuerdo contigo nosotros tenemos también una idea y es que creo que era Montec creo que era Porter que decía bueno algo así traduciéndolo que si lo enseñas todo la gente se aburre o sea que no se puede contar todo que siempre tienes que dejar algo y esa es nuestra idea no podemos contarlo todo por eso yo partía de que teníamos un relato y en ese relato tampoco tú puedes poner todas las piezas lo has dicho muy bien sino que vas poniendo algunas y es muy importante que esa museografía que a partir de ahora podamos tener o que hasta ahora podamos adaptar sean sostenibles también para eso para que podamos ir rotando piezas diferentes nosotros muchas veces planteamos si yo pongo en una vitrina que te digo yo del paleolítico inferior de córdoba que es impresionante que está con restos y no sé qué y pongo 400.000 puntas de sila que cada una es diferente para el experto en sila pues la gente se aburre yo perdona pero lo digo así de claro para que vamos a poner tanta el experto o la experta ya irá y al que le interese ya habrá otros medios porque existen los catálogos en red por lo menos aquí en España y también hay un catálogo que se llama europeana donde están volcados todos los museos en fin que hay otro recurso entonces todo no lo vamos a poner pero si es verdad que hay muchas piezas interesantes o importantes que se quedan fuera y lo que tú planteas está muy bien hay que hacer una rotación pero para hacer una rotación no podemos tener esas museografías tan estáticas y que no te permiten porque está hecho para esta pieza y está hecho para esto nada más y la vitrina está hecho para esto nada más nosotros ya como también de la necesidad hay que hacer virtud y aparte desde el convencimiento absoluto de la sostenibilidad y de que esto no podemos seguir así con el despilfarro aparte de que no hay presupuesto desde ese convencimiento hace muchos años que cada vez que hacemos alguna pieza de museografía sea un soporte sea una vitrina o sea lo que sea tratamos de que sea modular y que siempre sirva para después evidentemente los tamaños son distintos y hay que ir cambiando a lo mejor las campanas de cristal o algo así no sé si con esto te respondo o no pero sí es nuestra idea pero por las dos cuestiones en primer lugar porque tenemos piezas muy buenas y desde luego hay que rotar y en segundo lugar porque ponerlo todo yo creo que hasta nosotros y yo lo digo sin ningún embague yo me aburro yo hay museos que me aburro lo siento yo soy de museos pero hay museos que me aburren porque a lo mejor hay tanto que cuando ya he visto no sé cuatrocientas piezas de cerámica griega de figuras tal pues me canso perdonad que lo diga sí sé que esto se queda grabado pero si algo tengo yo aquí suelo decir lo que pienso entonces creo que los museos tenemos que elegir cuál es nuestro relato qué es lo que queremos contar en relación como muy bien creo que decía antes Lulú decía y bueno que también han dicho antes Sandra en relación con la comunidad con el territorio en el que nos asentamos que no olvidemos que los museos somos lugares reconocidos que somos como casi sagrados que lo que uno pone en un museo y lo que uno explica en un museo y lo que uno pone en un letrerito va a misa como se dice aquí o sea que todo el mundo se cree eso que estamos poniendo con lo cual tenemos una responsabilidad muy muy grande a ver qué es lo que hacemos o qué es lo que ponemos por eso te digo que hay que elegir hay que elegir cuál es el relato y desde luego también hay que ir cambiando un poco eso y solamente por hablar por lo que decía Lulú de las pasarelas bueno hemos hablado de una cuestión puramente física no la estructura la pasarela pero claro todo eso en vuestro caso en muchos casos de yacimientos y en el caso nuestro el museo lleva un estudio muy profundo detrás de cuáles son los flujos de los visitantes cuáles son los recorridos nosotros para el edificio en todas las plantas hicimos el estudio de cuál era el recorrido cuáles eran las comunicaciones verticales cómo podían encajar los recorridos de los bienes culturales con los recorridos del público que algunas veces coinciden y en la mayoría de las veces intentamos que no porque si vamos a montar una exposición no la vamos a montar por el medio de la gente entre otras cosas porque está la prevención de riesgos laborales a partir de la conservación de las piezas entonces cuando hablamos de una pasarela cuando hablamos de una señalética como hablaba Catherine o hablaba también antes Sandra cuando hablamos de todo ese tipo de cosas parece como a mí muchas veces me dice la gente y casi ahí en el museo si la estatua ya está puesta pues no, mira la estatua está impuesta por algo y la señalética está puesta por algo y la pasarela está puesta por algo y tiene un estudio muy serio de muchas horas y con mucha gente de atrás que luego también como habéis hablado vosotros hay que evaluar unas veces sale bien y otras veces no sale bien como todo en la vida hay que evaluar y hay que saber que hay que cambiar pues lo que nos sirve cambiar o adaptarnos a los tiempos evidentemente los museos a mí cuando me dicen como soy conservadora digo bueno el hecho de conservador de patrimonio no tiene que decir que seamos conservadores en otro sentido nosotros vivimos en nuestra época y todo lo hacemos desde nuestra perspectiva y desde nuestra perspectiva actual con lo cual bueno los museos somos hijos de nuestro tiempo ya por supuesto como decía Patricia nada que ver porque tenemos una historia del siglo XVIII vosotros tenéis una historia y nosotros tenemos una historia muy política porque los museos provinciales son los que van a sentar la política de las nuevas demarcaciones territoriales que son las provincias que se hacen en el XIX y como son artificiales totalmente esas demarcaciones hay que enmascararlo con la historia y bueno quiero decir que todo tiene su porqué y es bastante complejo y acabas de tocar un tema muy importante y tiene que ver con como obviamente el primer el primer objetivo es la protección en particular a mí me interesa mucho de este de este teatro ¿no? de un resto arquitectónico que es más difícil conservar porque no es lo mismo una estatua que de pronto te encuentras la puedes meter llevar al laboratorio que los restauradores le den su manita de gato a un elemento arquitectónico y además grandote porque ¿qué haces con él? y lo que la alternativa que muchos han hecho es dejarlo al aire libre como ya lo mencionabas tú y eso pasa en muchas partes no solo de de México de España y de Perú sino los italianos los griegos pues están compartiendo las mismas los mismos retos que nosotros y yo creo que uno de los aciertos de ustedes en su gestión es que hicieron suyo el teatro y también lo explicaron entonces no solo dejaron ahí que solito hablara el espacio sino por un lado fue cómo lo conservamos cómo permitimos que la gente lo visite y cómo hacemos que la gente lo entienda o le ayudamos a la gente a entender la importancia de este espacio y yo creo que esas como estos tres objetivos se ven muy claros ya en el resultado final porque el espacio está impecable a diferencia de otros lugares que aunque se tenga toda la intención se dejan ahí a la buena de Dios y después pues ya vemos prácticamente unos espacios que ni siquiera se entienden que ese es uno de los grandes retos que por ejemplo ha asumido María Barajas ahora con su con su tesis de maestría donde ella trata de explicar de una mejor forma las ventanas arqueológicas que tenemos acá en el centro de la ciudad que son como una extensión del templo mayor pero que están de alguna manera pues independientes entonces para la gente es bien difícil entenderlas y bueno la conservación también es todo un reto si la conservación es uno de los retos principales porque nosotros también contamos que bueno que parece que el patrimonio está ahí y va a ser siempre igual no el patrimonio es finito si no lo conservamos y si no lo cuidamos y creo que lo he dicho en mi exposición había un gran debate científico de que como íbamos a hacer el museo en lo alto del yacimiento porque eso era una barbaridad pero teníamos mucha experiencia en Córdoba porque Córdoba en sí misma toda la ciudad un gran yacimiento experiencia de yacimiento que se quedaban al aire libre y se convertían bueno pues en basura era una bien manera yo de verdad sinceramente no porque lo hayamos hecho nosotros creo que la conservación del teatro tiene mucho que ver con que esté ligado al museo creo que eso es un ha hecho ha hecho un bien porque lo que nos planteaba no no si aparece el teatro aquí si queda el teatro y vosotros vais a otro lado no nos vamos a otro lado o no vamos a ver y luego sobre el éxito o no de lo que hacemos que tú hablabas Patricia que yo de verdad os lo agradezco mucho esto es que es un subidón de autoestima y se lo dirá mi equipo que no crea que es muy grande que somos muy poquitos pero de verdad que os agradezco lo que como valoráis nuestro trabajo pero creo que tiene que ver también mucho con que seamos críticos tampoco sin pasarnos no vamos a estar flagelándonos todos los días pero que tenemos que ser críticos con nuestro trabajo de hecho nuestro trabajo es ciencia aunque todo el mundo yo no sé si en vuestros entornos y en vuestros territorios pasará lo mismo aquí en Curva todo el mundo sabe de esto todo el mundo porque todo el mundo sabe de historia de arqueología y tal lo que nosotros hacemos es una cosa que lo hace cualquiera entenderme ¿no? pero desde ese punto de vista de la de la autocrítica de lo que hacemos y fundamentalmente de la evaluación de la evaluación es muy importante y aquí hay que evaluar algo que yo no sé si a vosotros pasa y que se ha frenado un poquito con con la pandemia con la con la crisis sanitaria pero que ahora ha vuelto otra vez vamos multiplicado que es la masificación la masificación de los espacios patrimoniales es un gran problema un grandísimo problema si como digo por desgracia la pandemia lo ha parado pero ahora aquí en Córdoba por ejemplo bueno es que los fines de semana es tremendo que cuando cuando aquí salían las cifras antes de que la mezquita de Córdoba llegaba casi a dos millones de visitantes al año tú decías bueno tú piensas dos millones pasando por allí exhalando vapos de agua no sé qué todo el tema de la conservación de tal y no quiere decir que se le niegue a la gente el conocimiento no sino que que habrá que que habrá que pensarlo que darle una pensada y ver que la sostenibilidad no está solamente en una cosa sino también en ver cómo la vamos a tratar sobre todo yo lo digo desde nuestra experiencia que a lo mejor es muy diferente a la vuestra pero el casco histórico de Córdoba se está despoblando se está despoblando porque la gente está cansada está cansada de todo el día turismo todo el día pisos turísticos todo el día hoteles todo el día no sé qué y si un casco histórico se va la gente y no lo vive y lo digo yo con conocimiento de causa que vivo en el casco histórico y además trabajo en él pues es un gran problema ese es el mismo problema que si se está despoblando un área rural o está lo que aquí en España se llama ahora mucho la España vaciada toda la parte rural que se está despoblando bueno pues despoblar los cascos históricos como es el caso de Córdoba pues puede pasar que nos quedemos sin bueno el paradigma estaba en Venecia que han tenido que hacer en Venecia con la mansificación bueno pues a pesar de que no hace falta que lo diga porque todos somos de la materia que crisis en griego significa oportunidad me parece que hemos aprendido más bien poquito muchas gracias Armando Becerril nos pregunta bueno te pregunta muy relevante es el hecho de conservar vestigios arqueológicos de la presencia de los visigodos y los musulmanes por la temporalidad los mejores conservados deben ser los de la etapa de los moros por los vestigios de la mezquita es correcta esta apreciación pues sí y no sí y no es verdad que nosotros hablamos muchas veces por simplificar de la Córdoba romana y de la Córdoba andalucí no islámica de la Córdoba andalucí y del Andaluc por ser los dos grandes centros culturales en su época y tal pero hay otra etapa intermedia que sí están ahí presentes lo que ocurre es como muchas cosas de nuestro museo que hay que saber verla o hay que saber sacarla a la luz lo que nosotros ahora llamamos más la tarde antigüedad más que la etapa visigoda bueno que también tiene que ver evidentemente la etapa visigoda pero es la tarde antigüedad y los visigodos están muy presentes en Córdoba se están retomando los estudios de que también fue un centro importante en su en su época de poder no solamente Toledo siempre se habla claro de reino visigodo en Toledo pero en Córdoba sí la propia mezquita de Adderramán I o sea la primera mezquita que se construye como sabe que la mezquita de Córdoba tiene varias fases varias ampliaciones la primera mezquita que es la de Adderramán I del 780-85 pues siempre se habla es un museo de capiteles y de columnas claro está hecho con todo el material visigodo y romano que tenían allí a mano a la cantera que tenían entonces no sé si respondo a la pregunta pero sí hay grandes vestigios de época tardorromana y visigoda que además se pueden ver paseando por la ciudad reutilizados como están reutilizados también los elementos de otra época quizás quizás y fijaros lo que os digo lo que menos se ve a no ser que sean yacimientos de este tipo puede ser la estafa romana porque es la que se ha construido mucho más encima y de la que se ha reutilizado muchísimos elementos la conocemos la conocemos muy bien tenemos muchos vestigios desde luego pero lo que por supuesto tenemos conservadas las murallas tenemos el templo romano de la calle Claudio Marcillo tenemos muchas cosas pero la mayor impronta que ha quedado en la ciudad es la de la conformación urbanística de época andaluz y de época islámica pero vamos no sé si contesto la pregunta porque hay muchísimos restos tardorantiguos y visigodos muchas gracias y como dices también es es muy interesante porque finalmente lo lógico hubiera sido que le dieran preferencia por otras o que le hubieran destinado más bien los recursos a otro tipo de patrimonio que es lo que se está esperando una vez que alguien visita Córdoba entonces también eso es algo algo que hay que reconocerles porque ese seguramente fue un una pelea interesante con los gestores los políticos que a veces no entienden necesariamente el trabajo de la conservación Maura se está riendo y seguro es por pues anécdotas que nos han ocurrido creo que a todos los que estamos en este tema de la gestión del patrimonio Fabiana Romero comenta que es una gran experiencia ya que poseen la protección del patrimonio arqueológico histórico y documental que eso también es muy importante que ustedes lo estén manejando es decir los espacios no solo están contemplados para salas de exposición sino que también tienes tus salas de bodega tus salas de archivo tus salas de biblioteca que eso es algo que a veces se nos va de lado en Templo Mayor lo platicamos mucho con el profesor Matos si de algo carecemos es de espacio para las colecciones arqueológicas ahí Gonzalo nos puede platicar pero precisamente esta idea ya mucho más global y más pues permeable como lo decíamos de utilizar muchos espacios para otras actividades que el museo también tiene es algo muy interesante que han estado haciendo ustedes simplemente por poner un ejemplo contaros algo que está ocurriendo ahora mismo y es que con un estudio que teníamos con la Universidad de Córdoba para digitalizar un archivo el archivo histórico de un arquitecto de Félix Hernández un gran arquitecto conservador que interviene en Medina Zahara y restituye lo que se llama el Salón Rico etcétera el excava en los años de la Segunda República dentro de la Mezquita y en el patio de la Mezquita bueno pues el estudio de ese archivo la digitalización el estudio que hemos llevado a cabo ha hecho que se plantee una reexcavación en el patio de los naranjos de la Mezquita de Córdoba que no estoy diciendo cualquier sitio ¿vale? a partir de la documentación que tenemos en el museo y del proyecto del estudio de esa documentación y se está volviendo a excavar en el patio de los naranjos y se está viendo cuál fue la excavación antigua se está ampliando y se está reinterpretando toda la documentación que teníamos si no se llega a hacer ese estudio si no llegamos a tener esa documentación o no le damos ese valor pues quizás no se esté no se estuviera llevando a cabo ahora mismo ese proyecto ese es otro de los muchos trabajos también que tenemos en el museo el estudio de la documentación qué interesante qué interesante además ese espacio es súper complejo hidráulicamente es un aporte impresionante entonces ahí ya también las estaremos invitando en un futuro a que nos platiquen cómo les fue bueno yo cuento muchas cosas de Córdoba porque es mi ciudad aunque yo estoy viviendo fuera y he estado mucho de edad pero realmente es un sitio para vivirlo por eso de verdad de corazón os invito para cuando podáis venir de verdad que contéis conmigo para pasear por Córdoba y conocerla muchas gracias seguramente nos vamos a organizar vamos a hacer un tour muchas gracias Dolores pues no sé si alguien más tenga algún comentario estamos ya por cerrar esta sesión del seminario mientras los voy invitando la que sigue el 6 de diciembre a las 11 de la mañana vamos a tener a nuestro querido Adrián Velázquez Castro platicando de la reestructuración de dos salas permanentes en Templo Mayor y vamos a tener a Gerardo Gómez Díaz con herencia permanencia y el patrimonio arqueológico en el discurso expositivo del Museo de Arte Popular un tema súper interesante entonces no no se lo pierdan es nuestra última sesión de este año y continuaremos por en el 2022 pues no sé si quieren agregar algo más Judi muchísimas gracias por tu intervención súper interesante porque para nosotros tener esas visiones y cómo han estado trabajando en otros lugares es muy parecido a lo que es la misma problemática y los mismos temas de lugares donde tenemos diferentes asentamientos muy antiguos a lo moderno entonces ese hilo con nosotros hermana con otros lugares que hemos estado viendo afuera cómo se han solucionado cuáles son las problemáticas que también se tienen que abordar y lo interesante que nos presentas cómo se integra ese museo en nuestros yacimientos porque musear un lugar arqueológico tiene unos retos increíbles desde esa conservación implica también una toma de decisiones cuando es una estatigrafía tan en diferentes momentos que se ocupan en las ciudades cuál de todas esas vas a dejar y cómo vas a proyectar que el público lo entienda porque a lo mejor los que estamos cada día en contacto con la arqueología o con que más o menos conocemos para nosotros a lo mejor entenderlo nos costó pero presentarlo al público ahorita que mostraste estos datos de diferentes momentos pues se me hizo una idea increíble muy acertada para que puedas hacer otras estrategias tanto visualmente como hacer a la par ciertos contenidos o aplicaciones que puedan explicar por qué es importante presentar un asentamiento en sus diferentes etapas y eso mismo hace que uno reflexione en dónde estás parado y hacia dónde también te proyectas a futuro como estos lugares que son ciudades tan densos y las otras cosas que nos comentabas también pues que son lugares de visitas masivas y cómo también hacer que este patrimonio también a la vez a veces se hizo un poquito en deble pues tener expuesto un sitio arqueológico no es nada fácil hay que tener muchísimo en consideración tanto conservación preventiva o la que se está haciendo constantemente con las investigaciones que están logrando como precisamente tener todo el conjunto desde la investigación la conservación preventiva la difusión y esta parte donde complementan con biblioteca y con otros servicios pues increíble muchísimas gracias por esa participación creo que nosotros nos vamos con muchas ideas que hay que retomar y pues compartir estas experiencias gracias pues muchísimas gracias ha sido un placer y de verdad que os agradezco infinito que me hayáis invitado a contar bueno nuestro trabajo de día a día encantada y de verdad que ha sido un placer gracias gracias Dolores Maura si por último me gustaría también este retomar las propias palabras de Dolores cuando nos hizo la presentación de su portada de lo que es la fachada de este edificio tenemos que hacerle entender al público también que la visita al museo o sea el museo no es solamente una sala de exposición no son los interiores sino que esto también implica pues el propio monumento histórico y que la visita no puede ser de una sola ocasión tenemos que volver tenemos que estar recurrentemente porque si fuera poco lo que es el monumento histórico la fachada el inmueble luego los interiores también lo que tenemos por debajo ahora en el subsuelo entonces pues bueno aquí en este museo también se les ha hecho saber que recurrentemente van a encontrar novedades siempre visitamos los museos con un estado de ánimo diferente cada día con una compañía diferente con una intención diferente y siempre vamos a encontrar novedades entonces pues bueno eso seguramente lo vamos a vivir ahora que conozcamos el museo de Córdoba felicidades gracias Maura muy certera tu apreciación porque no solo son los tesoros que guardamos al interior sino la propia envoltura y en ese caso pues el museo de Córdoba tiene un super reto que lo ha hecho bastante bastante bien muchas felicidades bueno pues vamos a pasar a la última sección de nuestro seminario que es el ejercicio que hacemos como de una reflexión general Mitzi por favor sí les voy a compartir los resultados de la sesión anterior recuerden para nosotros es muy importante tener sus puntos de vista escuchar sus opiniones en la sesión anterior se les preguntó cómo la museografía ayuda a la mejor comprensión de las piezas y bueno coinciden en que la museografía da contexto a las piezas para una mejor comprensión y la otra pregunta fue qué es lo más representativo de Templo Mayor y bueno después de la conferencia que se dio descendiendo en la historia coinciden en que la dualidad es el punto nodal del Templo Mayor esto nos pareció muy interesante porque generalmente hemos buscado que la gente entienda esto de la dualidad y quedó muy muy bien comprendido en la sesión pasada y para el ejercicio de hoy voy a compartir pantalla y les voy a poner en el chat tanto aquí en Zoom como para quienes nos están siguiendo en Facebook en la liga para que puedan participar en nuestro ejercicio de hoy que perdón esto de la tecnología de repente hace extraños hoy de las dos ponencias presentadas díganos tres aspectos en los que en los que les gustaría que ahondáramos más entonces queremos conocer su opinión tanto la gente que está en Facebook como quienes están aquí en la sala de Zoom ya les puse la liga para que puedan ingresar al ejercicio del Mentimeter y queremos escucharlos todas sus opiniones son tomadas en cuenta para futuros para futuras sesiones y serán escuchados atentamente muchas gracias y bueno pues pues no me interesa agradecerles a todos y a todas su participación los invitamos en un mes a volvernos a ver para seguir platicando sobre este y otros temas referente a los museos mil gracias buenas tardes que tengan buen inicio de semana que no me interesa